Un 31 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 20 grados para arrancar otra jornada y le damos nuevamente la bienvenida a Edición Matinal Sol. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día Alexis, buen día a toda la grande audiencia de C9N. Hoy, como siempre, iniciando una nueva semana, habilitando de alguna manera este nuevo horario también y por supuesto con mucha información. Vamos hasta las 11 y media. ¿Usted no se asustó al despertar porque el sol ya estaba prácticamente asomándose a la ventana? Eso sí. Así que cambiaron las cosas. No muchos estamos de acuerdo con este horario. Estábamos esperando que se cambie, pero bueno. A esperar nuevamente a octubre para que todo vuelva a normalizarse. Exactamente. Hablemos de los datos del tiempo. ¿Les parece que es lo que señala la Dirección de Meteorología para esta jornada de lunes? Que es lo que se anuncia para este día y bueno, cómo se va a ir presentando en las próximas horas. A esta hora tenemos 20 grados de temperatura, es una mañana fresquita, agradable, 83% la humedad y viento suroeste. La máxima para hoy es de 24 grados. Hay una probabilidad de precipitaciones, sin embargo, esto puede ir variando. Para la noche, entre 21 y 18 grados, es decir, vuelve a descender la temperatura. ¿Cómo va a estar la semana? Días inestables, lluvia, la temperatura y demás. Compartimos ahora esa información según lo que provee la Dirección de Meteorología a través de su sitio web. Vamos a hablar también de la cotización de monedas extranjeras, que es lo que se presenta, cómo se presentan las siguientes monedas extranjeras en la fecha de hoy. Hay una variación en el dólar, 6.350 y 6.470 guaraníes. En el caso del euro, 7.000 y 7.800. Hay ahí una estabilidad. El peso a 43 en la venta de 53 guaraníes. Y el real cotizando a 1.100 y 1.200 guaraníes en este inicio de semana. ¡Vamos a ver! Bueno, ya rápidamente vamos destacando los principales títulos de nuestra jornada y guarda relación con aquellos temas principales. Dice que ya destacamos nuestro mosaico informativo. Atención porque a través de un comunicado, la Sociedad Paraguaya de Infectología solicita el cierre temporal de las fronteras con el Brasil, teniendo en cuenta el masivo ingreso también o evitar de esta manera la propagación de la variante brasileña. Por otra parte, y este es un caso que nos traslada hasta el sur del país, una vivienda que fue totalmente consumida por las llamas. Finalmente, una anciana se salva milagrosamente de no perder la vida durante este siniestro. Falleció, falleció, falleció lastimosamente la mujer. Por otra parte, hablamos de las pésimas condiciones en las cuales los usuarios del transporte público están siendo transportados. Y de hecho, muchísima gente aglomerada en las paradas, teniendo en cuenta la regulada de los buses y la poca frecuencia, inclusive de los mismos, en estos días en los que se celebra la Semana Santa. Vemos un bochornoso episodio que involucra a una candidata del Partido Liberal Radical Auténtico, gobernadora en su momento, también legisladora y de esta manera quedaba al descubierto el trencito que puede representar inclusive el contagio masivo del COVID-19, tanto en ese sector como evidentemente estas personas pueden propagarlo posteriormente. De esto y mucho más hablamos a lo largo del programa. Bueno, avanzamos en esta jornada con mucha información. Trabajamos ya temprano en vivo y en directo. Bueno, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo y de esta manera también saber cuál es la situación de los familiares, principalmente de gente que está con sus enfermos. Emi Baez, vamos contigo. Muchas gracias, Sol. Un saludo cordial a Alexis y a todos los televidentes. Hay mucha angustia e incertidumbre por sobre todas las cosas aquí en el Hospital de Clínicas, en medio de esta congoja de familiares que buscan medicamentos. No hay medicamentos, nos decían. Ese es el pedido nuevamente desesperado de algunos de sus familiares. La señora creo que se retiró. Vamos a llamarle un ratito para que nos hable acerca. Vamos a irnos junto a ella para que nos cuente la situación porque está desesperada, no tiene medicamentos. Y una vez más, el ruego, ¿verdad? Doña, no decía. No, hay medicamentos. ¿Qué te dijeron? ¿Le cambiaron el nombre a tu familiar? Sí, le cambiaron su nombre. Le cambiaron su nombre. Ayer me pidieron una medicación y yo me cansé de decirle que yo acá tengo en mi cartera la medicación. Ahora que me dieron su nombre, ahora recién, ahora me vuelven a pedir otra vez la medicación que tenía. Y yo tengo estos dos. Pero mira, pire, ¿qué dice ahí? Jeringa. ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Jeringa. ¿Acá? Jeringa. ¿A vos te parece? ¿Eh? Amor, dime laña de impuesto. Eres volvemin amarito, landero, guardare, yo guapo, emisimía, que sea jeringa, amor, el hospital de clínica. Infeliz. Ojalá que se mueran todos tus hijos. ¡Maldito! La desesperación de la señora, ella está hace varios días con un familiar, nos explicaba la situación incluso de que todos sus familiares están con COVID y necesita de medicamentos, ya no tiene dónde recurrir, ya no tiene dinero. Y es el pedido de casi todos los familiares que están instalados aquí en Buscar Medicamentos. Es el servicio, la fila de servicio social donde los parientes buscan los medicamentos. Pero si no hay medicamentos en este lugar, ellos acuden directamente a las farmacias que están cercanas. Algunos no encuentran medicamentos, no hay medicamentos, nos decía la doña. No encuentran medicamentos por acá cerca, doña. Hay medicamentos que no hay por acá. Uno tiene que rebuscarse por la calle. Ayer tuve que irme hasta la calle, hasta Linerán, para buscar remedio. Se informan las filas y bueno, este es el lugar donde ustedes van a buscar la jeringa, doña. Sí, sí. A ver si por lo menos eso me dan. Estoy esperando realmente porque no tiene noticias. Vamos a irnos en este sector, Guillermo, para mostrarles la carpa, donde están siendo asistidos al menos alimento, desayuno, almuerzo, cena. Tienen todos los familiares. Aquí vamos a hablar con la señora. Buen día, doña. ¿Cómo le va familiar también? No, 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 no. Yo estoy esperando nomás la farmacia. La señora le quería comentarnos la situación que no hay. Ellas están muy agradecidas por el servicio social que reciben. Y aquí justamente ya veíamos una señora congojada también que pudo manifestar su reclamo escribiendo por esta carpa de la SEM. No queremos carpas, queremos remedios. Es el pedido y una vez más eso se siente, se percibe y escuchamos el reclamo de los familiares. Pues doña, vos sos familiar de un joven que, bueno, no está internado por COVID, pero hay muchas necesidades y querés pedirle algo al presidente y al gobierno de aquí. Sí. Acá yo te voy a hablar agradecida a toda la gente de acá, los profesionales que estos 10 años... Clínica es mi segundo hogar. Y estoy pidiendo por, en general, a la gente del gobierno que pongamos en primer lugar la salud. En este momento en clínica tiene 7 quirófanos. Pero, ¿qué pasa? Son dos habilitados. En esos dos habilitados son... Los profesionales también están aislados por el tema del coronavirus. Bueno, lo que nosotros... Yo personalmente hablo con... En general acá, porque departamentalmente la gente viene acá y necesitamos quirófano. Necesitamos que la gente habilite los 7 quirófanos, bien equipados, con los doctores, bien equipados y protegidos también nuestros doctores y licenciados. Y también que equipen los insumos, porque no tenemos insumos. En quirófano no estamos teniendo insumos. No tenemos profesionales bien, como aislamiento del coronavirus. Y por favor, porque estamos necesitando los 7. Tenemos quirófanos, pero no tenemos bien equipados. Necesitamos que se contraten más profesionales en blanco, en general, en verdad. Porque hay plata. El pueblo pide su plata, ministro. El pueblo pide, Marito, la plata. La salud no es política. Este es un hospital clínico, el hospital del pueblo, del Paraguay, porque acá viene departamentalmente. Yo estoy agradecida hasta a la gente que estos 10 años le atendieron bien a mi hijo. Y por eso estoy hablando. En general, que se habilite también la salud, en general, porque hay mucha gente que está pendiente para operación. Se suspendió esas operaciones por el tema del coronavirus. Respetamente, le respeto a la gente que tiene Cecilia Salazar. Tenemos, queremos ese. En primer lugar, eso, por favor. Bueno, doña Cecilia, vamos a acudir aquí al sector de la Secretaría de Emergencia, donde ven ustedes, hay un sector bien abastecido en cuanto a alimentos. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Están acá trabajando con los familiares? Sí, exactamente. Como el señor tiene guantes, tiene todo su alcohol. Evitamos el distanciamiento como bien ordenado, como tiene ya piso. La Secretaría Nacional de Emergencia nos brindó todo esto. Tenemos ventiladores para que los familiares puedan estar un poco más cómodamente también, descansar un rato hasta que sus familiares puedan salir de alta. Por suerte tenemos la ventaja que hay más familiares, pacientes que salen de alta que se van a la otra parte. Hablaban acerca de una lista de familiares, digo, de fallecidos, pero aparentemente no hay en esta carta. No, no, solamente tenemos pacientes delictados, ¿verdad? Hay algunos que son de edad ya que lastimosamente ya por su patología de base más también esta enfermedad que viene que el COVID, ¿verdad? Lastimosamente se produce el deceso, ¿verdad? Pero no es la cantidad, como se suele decir, que entre 8 o 10 por día. No es. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. ¿Cómo se va a ver el entero? Licenciado de Alice Torres. Gracias, licenciado de Alice Torres por brindarnos estas informaciones. Bueno, y queremos destacar ahora al personal que está trabajando aquí con todas las medidas sanitarias y mostrarles de este sector, al menos donde está uno de los licenciados, que es el encargado de llamar a los familiares. Esto se da generalmente a primeras horas de la mañana. Y todos ellos, los que están aquí sentados en este sector de las carpas, son los que aguardan noticias. Esas noticias que muchas veces no llegan, no saben. Estaban ahí dos señoras reciéncitas, Alexis Sol, que nos decían, desde anteayer no sabemos nada de nuestro papá, no sabemos si comió, si necesita medicamentos. La señora que se estaba quejando con mucha angustia, ella decía que le cambiaron el nombre a su ser querido y hasta el momento no tiene tampoco una información certera de su estado de salud. Son cosas que pasan, que duelen realmente y que se ven y que se sienten en los distintos hospitales. Aquí en el hospital de clínicas, anoche nada más fallecieron tres personas. Por de pronto, todavía no hay informaciones a estas horas de algún fallecido, pero ellos están con esa incertidumbre. La mayoría de los familiares que estaban dentro de esta carpa ya no están, fueron a buscar medicamentos. Vamos a hablar aquí con la señora porque realmente es desesperante. Aquí ellos tienen un sector donde descansar y muchas veces se cuesta, ¿verdad?, estar con tranquilidad pese a la comodidad que le ponen, ¿verdad? ¿Tenés familiares aquí, señorita? Buen día. No, vine a visitar a mi tía nomás. ¿A la tía nomás? ¿A la que se escorre? Sí. ¿Estás con un familiar ella acá? Sí, con su hermano. ¿Buen atención? ¿Falta algo? ¿Medicamentos? ¿Medicamentos? Sí. ¿Es un pedido de todo? Sí, medicamentos. ¿Ya compraron mucho, me imagino? Sí. ¿Necesitan algo? Sí, algunos no compramos. Seguramente ahí le completan, no sé cómo. ¿Qué es? Sí. Vamos a hablar acá con el don que vemos que hace rato está con su papelito en mano. Ese es el pedido, parece que está realizando. Don Ere, ¿cómo le han de pedido? ¿Han pujado a un anático? Sí, esa es la receta que me dio lesión. ¿Es recién? Sí, tiene que comprar mucha gente. ¿Cuánto gastan al día? Sí. Para mí, que soy yo, este fue mi parte y eso estoy gastando menos. ¿Qué no le agarra el COVID? Ah, todavía. ¿Es un familiar tuyo que está? Mi señora. ¿Tu señora? Mi señora. ¿El que le dio al mundo? ¿El que estaba cerrando también? ¿El encargado ya está desoledado? Ah, ¿cómo se va, señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal la situación por aquí? La verdad no es bueno. Acá todos los días se gasta plata. Acá no hay ayuda. Lo que vemos es ayuda de comida. La gente se le... ¿No necesitamos ahora comida porque no se puede comer con la desesperación? Sí, señora, así mismo. Acá lo que se está arriesgando son la gente de análisis. Gente particular. Acá el hospital no te da nada. ¿Qué cuesta mucha plata? 500, 300, 400 por día. ¿Por qué tiene medicamentos antes que alimentos que nada? Sí, sí o sí tienen que tener plata para vivir acá. Si tu paciente no tiene remedio... Lo más triste, lo más doloroso, nos decían la mayoría en general, es que no sabes qué tal está ahí tu paciente, no sabes nada. Yo ayer supe después de 36 horas, un reporte de mi papá. Me dijo que estaba estable y que tengo que esperar 48 horas y solamente eso. Y tengo que esperar, solamente esperar acá. Gracias. ¿No es su nombre? Abel Collar. Gracias, Abel. Abel también. Y a todos los familiares aquí... Bueno, es realmente difícil. Aquí ellos tienen de todo, provisiones, pero lo que se necesita es medicamentos. Es lo único que piden, es lo que ruegan los familiares y van a estar... Bueno, me imagino que apostados toda la semana aquí exigiendo nuevamente eso, de tener medicamentos para sus pacientes. El sufrimiento por el cual debe atravesar no solo un paciente con la enfermedad, sino las consecuencias también del COVID en sus propios familiares. Totalmente. La desesperación de mucha gente es notable, inclusive, hasta en el rostro de las personas que se expresan de la manera en la que se expresan. Gracias, Emi. Hasta luego. Bueno, con respecto a novedades que involucran a este Instituto Penal, hablamos de Tacumbú con Blanca López Blanca. Buen día. Muy buenos días. Efectivamente, la información que surge esta mañana tiene relación son compañeros con el hallazgo, nuevamente, de un pequeño hundimiento en un sector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Este hundimiento se habría descubierto ayer en horas de la noche, aparentemente, ya está llegando personal de la Comisaría Cuarta en estos momentos a la Penitenciaría Nacional porque sería un hundimiento relacionado con una de las tres bocas con que cuenta este túnel que iba a ser utilizado para una fuga masiva de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, específicamente relacionado con el Clan Rotela, que estaba preparando una fuga. Recordemos que el túnel empieza en las inmediaciones de la Capilla, aquí de las Mercedes, de la Penitenciaría Nacional, va aproximadamente por 50 metros y llegaron hasta el muro de la iglesia, pero esto se extiende hasta el pabellón nuevo, donde se encuentra el Clan Rotela, otra boca que llega hasta la zona de la Esperanza y otra boca se iría hacia otro sector aún no determinado. Vamos a ver si ya podemos tener dentro de estos días una planimetría de ese túnel que tenía una altura aproximadamente de un metro y lo cierto y concreto es que ahora se ha venido que después de las últimas lluvias aparentemente entraría agua a estos orificios, a este túnel y es por eso que se van produciendo pequeños hundimientos. Entiendo que ya el personal de la Comisaría Cuarta está llegando en estos momentos en relación a este nuevo hallazgo. La Policía Nacional no tiene acceso a lo que significa el trabajo que está haciendo el personal de la Penitenciaría Nacional, es decir, del Ministerio de Justicia y a cargo de la doctora Cecilia Pérez, justamente por lo que implica el ingreso de la Policía a ese sector que no permiten los propios internos que la policía llegue a ese lugar y podría tener efectos absolutamente contrarios. Por eso es que todo ese trabajo lo está realizando el Ministerio de Justicia y va a ser una de las fugas más grandes, compañeros, de una penitenciaría de este país exceptuando quizás aquella gran fuga en emboscada. Bueno, Blanca, estamos muy atentos a todo lo que vaya surgiendo, pero evidentemente la estructura del penal de Takungú, porque hablamos por ejemplo del MUN, hablamos de otras construcciones a lo largo de ese establecimiento penitenciario, que también ya está al borde del colapso, uno puede presumir. Bueno, realmente es una infraestructura, una obra increíble que estaban realizando, que definitivamente tendría que contar con la colaboración de algunas personas que era imposible prácticamente que no se vea. Y no se puede ingresar por completo a ese túnel y no se puede descartar, incluso que pueda haber armas listas dentro de ese túnel para cumplir la fuga, porque se hablaba que el freno iba a ser uno de los cabecillas que iban a salir, se hablaba también de Arrotela y aparentemente también esa versión que dieron que este joven que fue asesinado por unos días como supuestos boqueros de este plan de fuga no tendría ninguna relación con el primer comando de Akaftal, supuestamente el que había dado la alerta. Este es un trabajo de inteligencia que se venía realizando y no tendría relación con este joven. y aparentemente todos los puntos donde se estaba realizando esta infraestructura para la gran juventud tenían controles cercanos. Bueno, bueno Blanca, estamos en contacto. Será hasta el próximo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de estos comunicados que se dan a conocer a través también de los medios y tienen que ver con lo mencionado por la Sociedad Paraguaya de Infectología quien emitió este comunicado en el cual solicitó al gobierno la rectificación del nuevo decreto presidencial que entró en vigencia desde la medianoche del pasado sábado. Los profesionales expresan su preocupación por la actualidad sanitaria del país y piden que se agregue el cierre de fronteras con el Brasil, nación cuya variante del coronavirus pone en vilo a toda la región. Apuntan a la fragilidad y la transparencia de las instituciones a cargo de los controles y piden tomar mayor conciencia. En ese sentido simplemente mencionar que la frontera con Brasil es una verdadera preocupación principalmente en Ciudad del Este en donde en menos de un mes la décima región sanitaria informó sobre 100 fallecimientos. Haciendo un recorrido por las principales arterias de ingreso a nuestra ciudad capital teniendo en cuenta que aún se trata de un día laboral, arrancamos una semana, aún no puede notar en las paradas la aglomeración o la gran cantidad de gente que está esperando buses. De hecho, si bien existe ya una frecuencia disminuida, esto se le suma evidentemente a que los empresarios del transporte siguen practicando la criminal regulada. Más temprano hablábamos con Nata Cáceres al respecto. Bueno, fíjense la cantidad de personas que están esperando a esta hora de la mañana colectivo aquí sobre Acceso Sur, zona 4 mojones. Prácticamente ningún colectivo ya se queda porque la mayoría de los asientos vienen ocupados y la gente está esperando demasiado tiempo. Amigo, reciente día hacerle la parada a un colectivo, ¿no hay caso para que te pare? No, 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 ya no para, viene lleno, parece que nos quieren alzar más. Las puertas cerradas allá. Es injusto porque dicen vamos a restringir la cantidad de pasajeros, pero ¿qué propuesta hay a cambio para que todos lleguemos a nuestro trabajo? Y no hay nada prácticamente, no hay nada que ofrecerle a la ciudadanía porque he visto un camión militar también lleno, ya va rotado, difícil es así trabajar. Estamos acá sufriendo esperando también, a ver si... ¿Hace cuánto que vos estás esperando? Yo hace una hora recién, pero hay... Una hora recién, pero bastante ya también. Hay personas que están mucho más tiempo acá. ¿Hacia dónde te tenés que ir? Yo por suerte acá a Marja, lo bebí, llamó una nomás. Vamos a ver si cómo, vamos a ir al trabajo también. Bueno, está difícil, ¿hay tolerancia en tu trabajo hoy o...? Sí, por suerte hay tolerancia. Qué bueno. Gracias, amigo. Bueno, ahí está el señor que recién le estaba también haciendo la parada al colectivo, pero prácticamente no hay caso con esta situación. Mucha gente que está esperando hace una hora, hace una hora y media. Hace rato una señora me contaba que ella llegó hasta acá gracias a que un conductor prácticamente zapiado de ella tuvo cierta empatía y le dijo vamos, te voy a acercar y vino hasta este punto para esperar a otro colectivo. Yo recién me voy a bajar de la línea billetana, recién nomás. ¿Y qué tal fue para poder abordar esa billetana? Y gracias a Dios, yo me subí en la parada. No, te subiste en la parada, ya te anticipaste entonces. Sí. ¿Viste mucha gente que no se pudo subir en el camino? Muchísima gente, la verdad. ¿Todo el trayecto? Todo el trayecto, sí. ¿Y ahora hacia dónde te vas a ir? Sobre el médico del Chaco. ¿Algún colectivo en específico que estés pegando? 47 o 88. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿No te pudieron alzar? No, me pudo alzar. Bueno, mucha fuerza señora. Gracias. Bueno, ahí está la señora también que está esperando. Ella es como que se anticipó también para venir de hacia su casa, yendo directamente a la parada del colectivo. Vamos a seguir hablando con la gente. Amigos, vale, aporte. ¿Está todo bien? ¿Hace cuánto ya estás esperando vos? Hace más de media hora. ¿Más de media hora? ¿Te vas a tu trabajo ahora? A mi trabajo, exactamente. ¿Está difícil hoy llegar parece, verdad? Sí, la verdad que sí. Una vergüenza todo esto, sinceramente. ¿Vos la hacerla para el colectivo y no hay caso? No, no hay caso, no se queda. ¿Cuántas cerradas directamente? Directamente, exactamente. Ya no te hacen los más casos. ¿Y qué hora vos tenés que entrar en tu trabajo? Y a las 8 te entras. ¿A las 8? Tienes todavía un poquito de tiempo. Tienes todavía un poquito de tiempo, pero a esperar lo que es el tema. ¿A esperar y que se te llene alza? Exactamente, que no alza. ¿Hay tolerancia hoy? ¿Ya te comunicaron de repente los jefes? Sí, la verdad que sí, por todo este tema que está pasando. ¿Se entiende también desde ahí, verdad? Claro, exactamente. ¿Qué le diría al gobierno por esta determinación y por falta de propuesta para que esto justamente no ocurra? Que es una vergüenza. Que traten de mejorar todo esto porque así vamos de mal en peor. Está bien, se solicita, se establece que todos los pasajeros vayan sentados, que nadie vaya parado. Es la propuesta, el decreto presidencial. Pero, ¿qué te ofrecen a cambio? Supuestamente cada 15 minutos iban a venir los buses. Sin embargo, eso no es suficiente porque fíjense la cantidad de personas. Mostramos esto con evidencia y estando aquí en la calle y que la gente cuente su vivencia, ¿verdad? Y les toca esperar algunos media hora, algunos una hora, una hora y media. Y si se hace este decreto, tiene que haber una contrapropuesta también del gobierno para evitar que la gente llegue tarde a su trabajo. Algunos van a sufrir descuentos, otros están perdiendo dinero porque sabemos que por hora muchas veces ganan, dependen de la venta de la primera hora de la mañana a los comerciantes. Y es una situación bastante complicada porque es como que se hace todo así nomás. Lo que se producía en el barrio Silubio, Petirós y de la zona de Cambuigretá, departamento Itapúa, lastimosamente la tragedia derivó en la muerte de una ansiada de 73 años. La víctima fue identificada como Julia Brizuela, viuda de Rojas, de 73 años. El reporte preliminar es que el incendio afectó parte de su vivienda. Los bomberos voluntarios, al llegar al lugar y sofocar el fuego, encontraron a la mujer sin signos de vida y parte de su cuerpo calcinado. Agentes de la comisaría 101 con apoyo de otras sedes policiales intervinieron en el hecho y ya el caso está siendo investigado, al menos las causas del incendio. Bueno, hablemos de las novedades con respecto a este presunto homicida que fue finalmente detenido por las autoridades policiales. Es así que luego de una persecución por varias cuadras, agentes de la comisaría 40 de Thompson lograron detener a Fernando Arzamendi, quien tenía orden de captura por ser el supuesto autor de homicidio de Luis Alberto Zárate, quien fue asesinado de varios disparos el 31 de enero del año pasado. Familiares de la víctima aseguran que existen pruebas contundentes en contra del detenido, a la par que éste asegura ser inocente y que lo acusen sin tener evidencias. Hablamos ahora de este hallazgo que se producía ayer en zona del departamento de Concepción. En estas condiciones, una criatura recientemente nacida estaba desnudo con el cordón umbilical sin corte cuando fue hallado por Máxima Casal de 32 años. Efectivos policiales acudieron al lugar encontrando al recién nacido en el suelo como lo había dejado supuestamente la madre, cuya identidad hasta ahora se desconoce. Seguidamente se procedió a su traslado hasta el centro de salud local, donde fue atendido por el director de dicho centro asistencial. Bueno, víctimas en este caso de delincuentes también, una situación que se daba en la zona de Capiatá. Una mujer fue víctima de motochorros. Los delincuentes lograron despojarla de 3 millones de guaraníes que fueron producto de donaciones para su marido, que está internado en terapia intensiva del IPS INGAVI. La familia pide ahora la colaboración de la ciudadanía para volver a juntar ese dinero que es vital para mantener con vida al paciente con COVID. Es tan lamentable arreglar de estos casos. Imagínense, tenían que hacer actividades porque nuestro sistema de salud no está respondiendo ante todo lo que refiere a las cuestiones de salud y se enfrenta con otra realidad, la inseguridad que lastimosamente les ha afectado. Así que vemos ahí justamente algunos datos de esta persona para aquellos que pueden ayudarnos. ¡Gracias! El número disponible es el 0982-242-378, el 0985-530-214. Reiteramos, estamos juntando plata para la internación de esta persona. Delincuentes le roban ese dinero y hoy están necesitando la ayuda de la ciudadanía. Estos son los números disponibles y también la cuenta que dice un poco más abajo. Cualquier ayuda es bien recibida por parte de esta familia. Hablamos ahora de esta situación que involucra a una ex legisladora y actual candidata. Se trata de Ramonita Mendoza. Ella es ahora candidata a intendente de Concepción. Encabezó un baile. El particular transito, esto en medio de las críticas y la crítica situación que vive el primer departamento, así como el país a causa de los contagios masivos de coronavirus. Según se puede ver en un video que recorre los grupos, la política propició el festejo entre sus adherentes. Cabe señalar que la realización de propaganda electoral en la vía pública estará comprendida entre el 19 de mayo y el 17 de julio. La propaganda consiste en la difusión de la plataforma electoral, los planes y los programas de partidos, movimientos, alianzas y concentraciones electorales. ¡Vamos! 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 Bueno, lamentables estas imágenes. Diez minutos pasaron de las nueve de la mañana. Vamos hasta la señal de Angie Prieto, que tiene más novedades en esta mañana. ¿Cómo estás, Angie? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, compañeros. También el saludo a todos los televidentes. Estamos aquí en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral para poder ver cuál es el proceso que se va a seguir este año 2021 en cuanto a lo que tiene que ver al proceso de votación. Nos encontramos justamente con el licenciado Luis Salas, director de recursos electorales aquí del TSJE, para que nos explique acerca de este cumplimiento del protocolo sanitario que se realizará este año teniendo en cuenta la pandemia y que se debe realizar evidentemente este proceso electoral en nuestro país. Buen día. Buenos días. Asimismo, en este momento estamos realizando aquí en la sede del TSJE un proceso de simulacro para las elecciones próximas tanto del 20 de junio como asimismo del 10 de octubre. Estamos en un proceso en el primer lugar, el ciudadano, el elector debe lavarse las manos para el efecto en cada local de votación vamos a disponer lavamanos como asimismo alcohol suficiente, detergente o jabón, secamanos una vez realizada ese proceso. El elector, al entrar en el local de votación, debe hacer su sanitación. Una vez sanitado, debe pasar a la mesa, debe medir su temperatura corporal. Una vez medida su temperatura corporal, debe pasar a la mesa de consulta. ¿Qué es lo que se va a hacer en la mesa de consulta? En la mesa de consulta lo que se hace es ver en qué número de mesa va a votar, qué número de orden le corresponde una vez que realice ese proceso ante la mesa de consulta. También puede hacer un proceso de identificación del ciudadano. De hecho, esa tarea pasa a la mesa de práctica de votación, a una mesa de capacitación donde el elector, si todavía no conoce cómo votar, puede pasar a esa mesa de práctica. Va a estar una persona encargada de esa mesa de capacitación a fin de verificar, en este caso, que el elector pueda votar correctamente antes de pasar a la mesa receptora de votos. Una vez hecha ese procedimiento, el ciudadano debe pasar a la mesa receptora de votos en donde presenta su cédula de identidad o se identifica con su cédula de identidad sin que el miembro de mesa tome la cédula de identidad. Es decir, va a ser una especie de demostración a fin de que pueda ser identificado y acreditado para el proceso. Así de lejos nada más. Exacto. Procedido eso, el vocal 1 firma la boleta, una vez firmado le pasa al vocal 2, le entrega al elector. Una vez hecha eso, el elector pasa a la sala de máquina o la zona de máquina que va a hacerse. Esa zona de máquina van a estar en una parte especial. Una vez hecha, una vez votado el ciudadano, sale con su boletín de voto, le entrega al presidente. Mientras el presidente firma el asistente de la mesa receptora de votos, lo que hace es el entintado de las manos o de los dedos, en este caso el dedo índice. Una vez entintado el dedo índice, lo que hace es secar, sanitar, luego pasa junto al presidente, le entrega la boleta de votación, entregándose la boleta de votación, introduce en las urnas correspondientes. Ahí, en el caso de las internas, ya termina su proceso de votación y le vamos a invitar al ciudadano a que se retire del local de votación, pudiendo darle oportunidad a otros ciudadanos para que entren a votar. Lo que vamos a exigir para estas elecciones son, dentro del activo del protocolo sanitario, la no aglomeración, el distanciamiento correspondiente, dentro de esa no aglomeración corresponde que le vamos a invitar a cada ciudadano o a cada elector que haya sufragado, pueda abandonar el local de votación y solo se queden las autoridades de mesa receptora de votos, los apoderados y los candidatos. En el proceso de escrutinio, vamos a permitir la filmación o la digitalización de tal forma para que pueda transmitir en forma en vivo y en directo a donde corresponda o a su local o a su PC cada candidato o cada apoderado que pueda justamente contar con los resultados. Muchísimas gracias, licenciado Luis Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral acerca del proceso que evidentemente se tiene que garantizar con el cumplimiento, el fiel cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y nos encontramos también con el licenciado Fausto Bonstreber, director del TIC, Tecnología y Comunicación del TSJ, para que nos explique acerca del funcionamiento de estas máquinas que evidentemente los ciudadanos también quieren conocer, quieren estar al tanto de cómo funciona. Sí, muy buenos días. Un gusto estar acá y poder mostrar la tecnología que vamos a usar en las siguientes elecciones. En el 2019 se promulgó una ley del desbloqueo de listas. Entonces necesitamos, dentro de esa misma ley, hay un párrafo donde dice que tenemos que aplicar voto electrónico en un 100% en las elecciones. Entonces estas máquinas son las que nos van a ayudar a aplicar esa ley. Es una máquina que permite que le aparezcan en una forma ordenada al elector la opción electoral. Entonces esta máquina tiene una pantalla de 20 pulgadas, que es touch, o sea, es sensible al tacto. Entonces el elector tiene que presionar sobre la pantalla, sobre su candidato, para poder seleccionar el mismo. Y acá les vamos a mostrar. Al lado tiene una impresora térmica que imprime en una boleta, que es como un cartón ese que ven ahí. Y tiene un lector y grabador de chip. O sea, dentro de esta boleta tiene un chip acá adentro. Entonces es un dispositivo electrónico que almacena los votos también. Entonces, ¿cuál es la bondad de esta tecnología? Que todos los votos van a estar guardados en este boletín. O sea, este boletín es el que le da, los miembros de mesa le dan este boletín al elector. Y el elector pasa a la máquina. Entonces él introduce este boletín que está en blanco. ¿Verdad? Acá tienen la firma primero de los vocales. O sea, firman los vocales. Y le dan la boleta al elector. El elector pasa al cuarto oscuro y a la máquina. Introduce acá. En esta ranura. Dentro de esta ranura acá hay una impresora. Y un grado... Se verifica en Google. Bueno, ahí lo que hace es, la máquina reconoce que yo introduje un boletín válido. Entonces me aparece toda la opción electoral. Primero para intendente. Candidato a intendente municipal. Entonces yo tengo que presionar en la pantalla quién es mi candidato. Me va a aparecer la foto. Este tiene un software de capacitación que tiene candidatos ficticios. Entonces yo presiono. Ahí ya seleccioné mi candidato para intendente. Y automáticamente me aparece la lista de participantes para la junta municipal. Esta es la diferencia que vamos a tener con las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores nosotros elegíamos una lista cerrada y bloqueada. Ahora nosotros elegimos una lista cerrada pero desbloqueada. Tenemos que darle una preferencia a alguien de la lista. Entonces es acá donde nos ayuda, digamos, la máquina. Primero nos aparece todas las listas para junta municipal. O las listas, los movimientos, los partidos, las concertaciones. Entonces yo elijo una lista primero. Voy a elegir esta lista. Y ahí me aparece todos los integrantes de esa lista que están en pugna para esa candidatura. Entonces en este caso es una candidatura de capital porque tiene 24 candidatos esa lista. Entonces ahora yo le tengo que dar preferencia a uno de la lista. Entonces me va a aparecer toda la foto con el número de orden. Entonces yo voy a darle preferencia a alguien de esa lista. Y ahí me aparece un resumen de mi selección. Entonces yo seleccioné a intendente municipal a Polonia Quina y a junta municipal a María Antonieta Torres le di la preferencia. Si yo estoy seguro de mi voto, entonces confirmo e imprimo. A mí me aparece un resumen de cómo va a salir impreso. Y imprime la máquina. Ahí el elector lo que hace es doblar el boletín. Llevar a la mesa. Y ahí firma al presidente. Y ya deposita en una urna de plástico como siempre. Y todo queda ahí dentro del sitio. Y todo queda, o sea, los votos quedan guardados así. O sea, para fines didácticos, esto no imprimió, ¿verdad? Porque si no vamos a tener que imprimir muchas boletas, es así como queda impreso. O sea, el voto en blanco y el voto... Este es un ejemplo para alguien que votó en blanco. Entonces se puede verificar también su voto en la antena, así. Entonces el elector es el primer contralor, digamos, de todo este sistema. Él ve impreso su voto. Entonces él ve impreso y también puede verificar que lo que está impreso está dentro del chip. Entonces una vez que él se asegura que su voto está acá, dobla y se va y deposita en la urna. Y ahí termina el proceso. Y ahí termina, o sea, él tiene que firmar al presidente, deposita, se entinta su dedo y ya se va. Ese es todo el proceso. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Fausto Bonstreger. Estamos también con el licenciado Luis Alberto Mauro, que nos va a dar un pantallazo acerca de una idea general de qué es lo que se espera para los próximos meses. Bueno, en varios países de la región incluso ya se llevaron a cabo elecciones y aquí no se puede suspender este proceso teniendo en cuenta que se van a llevar a cabo todos los protocolos. En todos los países se están llevando a cabo ahora. En la República Dominicana, el año pasado, en plena furia de la pandemia, se hizo las elecciones municipales y en el mismo año las presidenciales. Tuvimos presidenciales en Bolivia también el año pasado. Ahora vamos, el domingo pasado tuvimos elecciones municipales en el Brasil. En todo el Brasil. Ustedes saben que el Brasil es el epicentro de la pandemia por el colapso que tienen. Y sin embargo, Brasil hace dos semanas hizo sus elecciones eligiendo alcaldes y eligiendo concejales municipales. Chile ahora suspendió por un mes. En vez de hacer sus elecciones, dos elecciones van a tener en Chile. Un día van a votar por constituyentes y al día siguiente van a votar por alcaldes y concejales municipales. Y van a ser este mes de mayo, el mes siguiente. Entonces no hay motivo. Lo que ustedes vieron acá hoy, este va a ser el escenario para llevar adelante las elecciones el 20 de junio, las internas simultáneas y para el 10 de octubre. O sea, la justicia electoral garantiza de que el hecho de ir a votar no va a significar un crecimiento de la pandemia o una expansión de la enfermedad. La cuestión es cumplir con la democracia porque acá el poder reside en el pueblo y el pueblo ejerce su poder con el voto. Entonces, si sale esta ley, lo que va a hacer el parlamento es sustituirle al pueblo en su derecho de elegir a sus representantes. Y eso vendría a ser como un golpe de Estado porque viola la constitución nacional. Eso viola nuestra constitución. El pueblo es insustituible. Solamente del pueblo salen las autoridades legítimamente constituidas. Por eso estamos absolutamente en contra, radicalmente en contra, de suspender las elecciones internas y las municipales del 10 de octubre. Muchísimas gracias, licenciado Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, mostrándonos acerca de todo el proceso que se va a llevar adelante este junio, ya con las internas simultáneas, y luego ya en octubre, justamente con lo que tiene que ver con las elecciones generales. Y aquí se ve todo el proceso para que la ciudadanía también pueda estar segura y pueda entender cómo se va a llevar adelante todo este proceso electoral, compañeros. Bueno, bueno, Angie, estamos atentos a cómo vaya desarrollándose esta y otras informaciones. Será hasta la próxima. Lastimosamente mantiene en vilo a la población y deja siempre un tendal de víctimas a su paso. Exactamente, esta vez en la ciudad de Lucca, una situación que puede captarse incluso en imágenes de circuitos cerrados y que muestran nuevamente el modus operandi de los motos asaltantes, que a cualquier hora del día, en cualquier circunstancia, actúan así. A punta de arma de fuego van a ver cómo la joven finalmente termina entregando sus bienes, un forcejeo de por medio. Imagínense este momento terrible. Ahí van a ver. Parece una persona sumamente joven, ¿no? Hablo por el asaltante. Sí, las características son particulares. O sea, de alguna u otra manera, por más de que tenga el tapabocas, puede ser reconocido fácilmente mediante estas imágenes. Esperemos que la policía haga un trabajo efectivo para detenerlo. Exactamente. Yulina habló justamente con esta mujer, con la víctima de la situación, así que escuchemos el relato. Tiene una despensa y había gente cuando yo llegué. Y estos tipos habían pasado luego por el otro carril antes. Y luego de 15 minutos por ahí fue que ya me encontraron sola ahí y me atacaron. Y me sacaron mi billetera y mi celular. Está apuntada en todo momento el arma, ¿verdad? Sí, en todo momento fue. Y el tipo que estaba en la moto, como yo no quería entregar mi celular, le decía que me dispare. Entonces, y ahí lo que... En último momento fue que yo le di mi celular, de que yo le iba a dar mi mochila nomás. Y te a entregar tu teléfono. Sí, así mismo. El tipo que estaba en la moto se había dado cuenta que mi celular estaba en mi bolsillo. Él vio. Sí, vio. Vio. Porque yo iba a dar mi mochila nada más. Tuviste que entregar porque estaban dispuestos a todo. Sí, por eso. Por eso fue que entregué. El que se bajó te decía algo, ¿no? Dame tu celular nada más. Eso me decía. Y ahí... ¿No vas a acordar el rostro de ellos? ¿Les pudiste ver bien la cara? Tenían tapabocas realmente. Pero se veían muy jóvenes. De 20, entre 25 años tendrán los dos. Sí. ¿Ocurre en esta zona normalmente? ¿Tus vecinos ya fueron víctimas también? Sí, sí. Suele ocurrir realmente. ¿En tu caso es la primera vez? No. ¿Qué vez allá? Acá la segunda vez ya. ¿Callejero también? Sí. Justamente allá más para la esquina fue el otro. Solo que no me pudieron sacar nada porque corrí esa vez. Pero esta vez ya me encontraron sola y me pudieron sacar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Hablamos ahora de este comunicado emitido por la Sociedad Paraguaya de Infectología solicitando al Gobierno Nacional que rectifique el decreto por el cual se establecen medidas sanitarias más estrictas desde el pasado sábado a la medianoche. En el cual habla de cerrar las fronteras con el Brasil teniendo en cuenta la preocupación por la actualidad sanitaria tanto de nuestro país como la del vecino país. La Sociedad Paraguaya de Infectología ve con mucha preocupación justamente el punto en donde se permite el libre tránsito hacia el Brasil, sobre todo el tránsito terrestre. Sabemos de la permeabilidad de nuestras fronteras terrestres. Más de 25 mil paraguayos han viajado al Brasil en este periodo de vacaciones, lo que probablemente condujo a la situación en parte por lo menos como uno de los desencadenantes de esta situación epidemiológica que estamos viviendo hoy. Nosotros consideramos que probablemente esta cepa brasileña es ya la que predomina en el país. Claramente los estudios avalan de que es más transmisible que la cepa original. podría llegar a ser más letal. Hay un estudio que demuestra que los pacientes entre 20 a 30 años en un estado del Brasil, en el estado de Paraná, triplicaron su tasa de letalidad. Y los pacientes que tenían entre 30 a 60 años duplicaron su tasa de letalidad. Vale decir que es posible que esta variante brasileña sea más letal. Y aparte de eso, tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Quiere decir que una persona que tuvo ya COVID anteriormente, tiene más chances de reinfectarse con esta variante. Entonces, nos preocupa muchísimo que se pueda transitar libremente desde el Brasil y hasta el Brasil considerando la situación epidemiológica en la que se encuentra el vecino país con una epidemia desenfrenada, sin control y con grandes chances de generar nuevas variantes más peligrosas y que supondrían un riesgo desde el punto de vista de que podrían evadir también la protección que nos brindan las vacunas. En este periodo de vacaciones, gente que entró al país y no se hizo la PCR, anduvieron aglomerándose o reintegrándose al trabajo, lo que supuso también un mayor riesgo de diseminación de estas cepas. Sabemos que nuestras fronteras son permeables y las herramientas con las que disponemos hoy en el país, justamente desde el punto de vista de vigilancia, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una vigilancia genómica de cerca, no hay secuenciadores que estén funcionando actualmente. Entonces, es como que estamos a oscuras, no sabemos con qué variantes estamos lidiando. Lo único que vemos es el reflejo de eso en los hospitales, hospitales abrumados, sobrecargados, sin ninguna capacidad ya de poder brindarle la atención necesaria a los pacientes, con cifras cada vez más altas de fallecidos, y eso claramente va a ir en aumento si es que no tomamos todas las medidas pertinentes para frenar el contagio del virus. La situación epidemiológica en el Brasil ha hecho que el mundo entero tome medidas con respecto a las personas que ingresan de ahí. Solamente los viajes esenciales están permitidos justamente por el temor de esta nueva variante. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos prohibiendo la movilidad de las personas dentro del país pero no haya ninguna prohibición de ir al Brasil, que es considerado hoy día por muchos científicos como un laboratorio de nuevas variantes que podrían ser más peligrosas, más letales y podrían escapar de la protección que nos podrían dar las vacunas que eventualmente dispondríamos en el país? Especialmente las que nos preocupan son las fronteras terrestres. Entendemos que para los vuelos el control es un poco más estricto porque se requieren los resultados de PCR pero no así para el tránsito terrestre. Es por eso que hemos emitido este comunicado y esperamos que nuestras autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos abiertos y siempre lo tuvimos desde el inicio de la pandemia. Cada vez que las autoridades sanitarias requirieron de nuestra participación nosotros estuvimos disponibles para ayudar en lo que sea necesario. Tenemos que trabajar todos juntos. El trabajo que nosotros como médicos estamos haciendo es muy duro porque tenemos que luchar contra varios frentes. Fuera del frente del déficit constante de medicamentos y de insumos tenemos que luchar también contra la desinformación. Tenemos muchos médicos que prescriben drogas que no están avaladas, que no han sido probadas, ser efectivas para profilaxis, tratamiento ni prevención de la enfermedad grave. Entonces realmente es mucho trabajo el que tenemos que hacer. Ahora nos preocupa la situación en concreto del Brasil porque estamos a días de Semana Santa. Sabemos que Brasil es un destino de paraguayos en esta época del año. Por eso hicimos hincapié en este punto en particular. Pero por supuesto que hay muchas cosas que aún podemos hacer y sobre todo limitar la interacción de las personas en los lugares de alto riesgo. Supuestamente cada 15 minutos iban a venir los buses. Sin embargo eso no es suficiente. Prácticamente ningún colectivo ya se queda porque la mayoría de los asientos vienen ocupados y la gente está esperando demasiado tiempo. Listo un camión militar, no me lleno, ya va rotado. Difícil es así trabajar. Mucha gente que está esperando hace una hora, hace una hora y media. Una vergüenza todo esto. No hay casa, no se queda. Es una vergüenza. La gente es la que paga prácticamente los platos rotos de estas determinaciones. Me parece que voy a esperar hasta que viajen toda la gente y después que nos alcan. Tengo que cerrar también nosotros acá la avenida porque no puede ser eso. No puede ser. El ministro Wynn dice a Diego Marini que va a haber colectivo. Y no, no, hay colectivo. Está bien, se solicita, se establece que todos los pasajeros vayan sentados, que nadie vaya parado. Pero, ¿qué te ofrecen a cambio? Tras una persecución de varias cuadras, la comisaría 40 de Thompson logró la detención de un sujeto sindicado como el supuesto autor de un homicidio registrado el 31 de enero del año 2020. Se habla de Fernando Arzamendia, quien tenía esta orden de captura por ser este presunto autor del homicidio de Luis Alberto Zárate. Familiares de la víctima aseguran que existen pruebas contundentes en contra del hoy detenido. A la par, este asegura ser inocente y que lo acusan sin tener ninguna evidencia. Estamos realizando una patrulla preventiva, cumpliendo las directivas de los superiores sobre control aleatorio, sobre la propagación del COVID. Y en uno de esos lugares nos adentramos hacia la zona del asentamiento 3 de junio. Y cuando divisamos a un sujeto de sexo masculino que estaba circulando a pie, nosotros estábamos en vehículo particular, en un momento dado el sujeto se precató, que era un policía, y empezó a correr. Y uno de los compañeros le conoce de vista. Entonces dijo, este es el que tiene orden de captura por supuesto hecho de homicidio de losa. Entonces procedimos a la persecución del mismo. Tuvimos que sortear varias casas. Corrimos como unos 200 a 300 metros hasta que este muchacho ingresó en el domicilio. Y la ley a nosotros nos faculta, en caso de persecución, pedido de usuario infragante, ingresar en una propiedad privada. Entonces ingresamos detrás del mismo y procedimos a su detención. Gracias a Dios, por fin se va a hacer justicia para mi hijo. Y yo lo que quiero es saber por qué le mató. Porque mi hijo era un chico bueno, trabajaba. Y hay varios testigos, algunos amigos de él, que fue amigo de él, decían que él le mató por equivocación. Que no era a él lo que quería matar, pero se confundió y le mató. Varios muchachos decían eso de él. Bueno, pero lo he hecho, ya está, él ya falleció. Al final él le mató. Pero el motivo quiero saber por qué. Y me gustaría, si se puede, hablar con él. Esa palabra le quiero preguntar. ¿Por qué le sacó la vida? Sinceramente, como siempre dije, nunca me escondí. Siempre estuve en la casa de mi mamá. El primer abogado que tuve se fue a la fiscalía para poder llegar a un acuerdo que se vayan los testigos. Todos mis testigos que se fueron, dijeron que yo vivo ahí. Nunca me escondí, ni me mudé. Todo el tiempo estuve en la casa de mi mamá. Y como todos los vecinos, siempre ven que estuve ahí. La mayoría pueden preguntar donde quieran, sin problema. No soy delincuente. Pueden preguntar en toda la comisaría que hay acá. Si hay alguna denuncia en mi contra. ¿Tenías orden de captura? Estuve orden de captura directo por el hecho que se me culpó a mí. Sin prueba, sin evidencia, sin prueba para fina, nada. Es una acusación prácticamente directa. Y eso lo digo todo el tiempo. Nadie se va a querer venir a presentar sin, vamos a decirle, por venir. Por miedo. Nadie se va a querer ir allá, en ese lugar donde todos sabemos, ¿verdad? Ojalá Dios quiera, ¿verdad? Tengo una hija. Tiene cinco meses de nacimiento. Y así, como te digo, si es que hay alguna prueba o alguna denuncia en mi contra, yo creo que eso se sale a luz y es cierto. ¿Vos le conocías a la persona fallecida? No, señor, nunca. Yo ni tuve nunca con ellos roces, ni vamos a decirle comunicación, ni compartimiento en ningún momento, ni nada. Nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Es momento de establecer un contacto con el doctor Luis Areco, el director de la hospital pasada, específicamente el viernes. Exactamente, Judith, con las novedades. Judith, vamos con tu señal. Buen día. Gracias, compañeros. Buen día para ustedes y la teleaudiencia. También el viernes pasado, cerca del mediodía, informamos con respecto a un hecho de millonario robo en perjudicio a una empresaria de transporte, quien estaba trasladando un importante caudal hacia un conocido shopping. En el momento del atraco, que fue elegido por los asaltantes para poder cerrarle el paso a esta empresaria, ocurrió en plena avenida Madame Lynch, ante los ojos de varias personas, incluso que serían clientes de un conocido supermercado que está allí cerca del superviaducto, quienes con sus celulares captaron el momento del atraco, con fotografías al menos a las cuales accedimos en su momento y repasamos nuevamente con ustedes para poder recordar el hecho y también, por cierto, la forma en cómo posicionaron su camioneta para cerrarle el paso a esta señora, de quien se alzaron la suma aproximadamente 70 millones de guaraníes, según el reporte policial. Y fíjense ustedes en las características del vehículo utilizado, que sería esta camioneta tipo Sorento de color Bordeaux, que finalmente termina siendo encontrado aquí hace instantes nomás en el barrio Las Residentas de Luque. Estamos viendo que incluso tiene la chapa que en su momento se denunció, que vieron los testigos. Allí está enfocando Lorenzo Galeano para que ustedes tengan una mejor perspectiva de lo que tiene que ver con el vehículo utilizado por los asaltantes, que termina siendo encontrado aquí en este camino, en este callejón sin salida. Vamos a hablar aquí con el comisario principal, Alcides Torres, sobre este hecho. Comisario, ¿todavía está en curso el procedimiento? ¿Tiene que venir criminalística? ¿Cómo va la mano? Buenos días. Exactamente, señorita, estamos esperando personal de criminalística para el levantamiento de evidencias, así también como para la confirmación del número de tesis, para que se pueda saber si fue producto de algún robo de vehículo. ¿No se tiene toda esa información? No tenemos nada en concreto, vamos a decir. Se tiene algunas denuncias con la misma característica de este vehículo. ¿La chapa no le corresponde aparentemente, comisario? Esta chapa no le corresponde, le corresponde a otro vehículo, que tampoco estamos teniendo la veracidad que haya sufrido algún hecho de robo también. ¿Están cruzando información usted con la gente de investigaciones, que tengo entendido está por detrás de este caso? Exactamente, ellos están haciendo su trabajo, aguardamos la presencia de criminalística para tener mayor novedad en cuanto a la relación del vehículo. ¿Ellos son personas de investigación? Sí, señor, están acompañando, están realizando su trabajo en este momento. Vamos a hablar con el oficial acá de Investigaciones de Asunción. No sé contigo, ¿podemos hablar sobre este vehículo? ¿Algunas informaciones que ya manejan, si fue denunciado como robado? Como decía el comisario privado, no se puede confirmar aún por el hecho de que no accedimos al número de chasis, pero por la característica de la camioneta, contamos con varias denuncias. ¿El mismo color podría ser? Tal cual, así es. Estos días nomás, esta denuncia. Así es, así es. ¿Nada concreto todavía? Es cuestión de llegar a percibir el número de chasis y comparar con la base de datos que tenemos. ¿Y acá afuera miraron adentro? No se ve absolutamente nada, si por ahí hay alguna evidencia relacional, hecho investigado. Es difícil determinar, es difícil. Bueno, gracias, sí. Bueno, allí está entonces la gente de Investigaciones, está aquí presente, los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional, está en camino criminalística. Hasta acá podemos por ahí llegar, mirarlo de manera superficialmente. Pueden hacer ustedes la comparación con las fotografías que tenemos del caso, que fueron tomadas por testigos que estaban allí en este supermercado, en la parte de arriba, y empezaron a tomar las fotos del momento del atraco, en perjuicio a esta empresaria transportista, de quien se llevaron la suma de 70 millones de guaraníes aproximadamente. De manera preliminar, Alexis Sol, les cuento que aparentemente este vehículo fue denunciado como robado en jurisdicción de la comisaría sexta de Asunción. Eso es lo que se tiene de momento. Incluso estamos compartiendo ahí con el grupo de la producción un flyer que fue compartido en las redes sociales por las víctimas pidiendo información sobre este vehículo, cuya chapa que tiene insertada ahora no le corresponde, sería de otro vehículo que utilizaron los asaltantes para poder despistar. Vamos a ver si es que en el transcurso de esta jornada ya también podemos acceder a las imágenes de circuito cerrado porque se tienen del momento del atraco a Alexis Sol. Bueno, bueno, gracias. Completo como siempre, hasta el próximo contacto. Dale, señor. Hasta luego. La información nos lleva hasta la zona de Alcárez. Arroyito y las novedades que hay al respecto. Se habla de la esquema nuevamente en una estancia en ese punto del país. Se habla de que se trataría de un golpe perpetrado por el grupo criminal que opera en la zona norte del país, el ejército del pueblo paraguayo. Esta es una zona denominada Arroyo de Oro, distrito de Arroyito, cuando de acuerdo a la denuncia recibida, un grupo de personas con uniformes camuflados o fuertemente armados y con las siglas del EPP llegaron al lugar. Si retuvieron a los ocupantes, procedieron a quemar el retiro. Además, mataron dos animales vacunos. Según el reporte preliminar, los desconocidos habrían dejado un panfleto en el lugar. Eso es lo que a esta hora se va manejando. Claro, panfleto en el cual siempre ellos primero se adjudican este tipo de golpes y hablan también siempre de la plantación de soja, la utilización de los recursos naturales en esa parte del país, instando inclusive a los productores a que dejen de hacerlo. Exactamente. Información que está en desarrollo y que ahora también trasciende en instantes. Ampliamos. Pantallas, jornada fresquita, ¿eh? Retomamos ya de alguna manera estas temperaturas luego de esos vaivenes, mucho calor, mucha humedad. Hoy tenemos una mañana fresca, 72% la humedad y viento sur, suroeste. Para la tarde, la máxima llega a una máxima de 24 grados. Para la noche, entre 21 y 18. Es decir, no hay una gran probabilidad de lluvia. Está presente y eso sí, viento sur en el ambiente. Para la noche, vuelve a descender, va a estar fresquito, así que a tener en cuenta. Bueno, mañana de muchas noticias vamos hasta las 11, les decíamos 11 y media. Y bueno, trabajamos siempre en vivo. Emi Báez y el movimiento en las calles de Central. ¿Cómo estás, Emi? Buenos días. Buen día, Alexis. Un saludo cordial a Sol y a todos los televidentes. ¿Y cómo ustedes viven este lunes santo? Hay mucho movimiento por sus alrededores. Bueno, yo les cuento dónde estoy ubicada y les quiero reiterar que el movimiento es intenso. Intenso aquí en la ciudad de San Lorenzo, mercado municipal de San Lorenzo, donde prácticamente no hay decreto, no se cumplen las reglas. Sin embargo, no es porque quieren desobedecernos, decían los vendedores. Más bien, es porque necesitan vender sus productos, necesitan tener ese dinerito para la Semana Santa y para poder solventar los gastos de estos días. Todos los comercios están abiertos, desde el vendedor de verduras que tiene permitido ofrecer sus productos, pero los comerciantes que ofertan prendas de vestir, aquellos que tienen ópticas, comercios que se dedican a la venta de electrodomésticos, todo, todo abierto. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten la situación. Recuerden que se llegan los días de reposo total. Hoy lunes santo ya teníamos que estar en casa, haber comprado todo lo que necesitábamos. Sin embargo, este es el movimiento que se presenta aquí. Acá hay muchísima gente trabajando. Vemos a los yugueros. Hay que salir a trabajar. ¿Vale, chapa? ¿Cómo estás, señor? Muy bien. ¿Hay que trabajar, eh? Sí, hay que continuar. Hay que hacer todo lo posible. ¿Cómo está el movimiento hoy acá en San Lorenzo? Demasiado movimiento. ¿Es normal? Es normal, es normal. No cambió casi nada. No cambió casi nada. La mayoría de los que les preguntamos, hay un decreto que dice que no hay que salir a nuestra casa. ¿Pero qué vamos a hacer los paraguayos si es que realmente nos salimos a trabajar? No, es que no tenemos otra. Por un lado tenemos el virus ahí, del otro lado tenemos la necesidad. ¿Sí? Claro, tenemos que cubrir cuentas, los diarios, la familia. Está todo. Es difícil. Es difícil. Está la Semana Santa que te corta también, el día laboral. Es difícil. No, no, no es fácil. ¿La venta cómo va, señor? No, la venta bajó muchísimo. Sí, mucho bajo. ¿No hay prácticamente nada? Para salvar el día, podemos decir, y llevar algo. Así estamos. No, 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 no es muy fácil, ya no es como años anteriores que estaba mejor. Muy difícil en esta hora, muy difícil. Si no trabajamos, si no trabajamos, no comemos, así no más, es simple. A nadie le gusta exponerse, ¿verdad? Pero estamos haciendo el esfuerzo, no hay otro. Así mismo. Dale, gracias. Bueno, quiero verle también choclo, tiene de todo. Prácticamente, ¿cuándo está el choclo? ¿10.000 le está el paquete? Sí, sí. ¿Qué más tiene para la Semana Santa? Sí, muchas cosas, sí. Comerá por otro manteca, por otro. De todo un poco. Sí, buen precio. ¿Hasta qué día van a estar, doña? ¿Señorita? Hasta el jueves, mediodía, sí, mediodía. Prácticamente tiene. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a seguir recorriendo. Muchísima gente realmente aquí, este, haciendo sus compras. Han vestido ropa, todo tipo de ropa, todo bien. ¿Cómo están, señora? Justamente con ustedes queríamos hablar para que nos cuenten la situación. Y yo, tú, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. La única forma. Vamos a ver entonces. Sí, por favor. Yo soy ella dentro del Mercado San Lorenzo. Si quieren pasar para ver cómo estamos cuidando todas las medidas sanitarias. ¿Cómo? Que nos cuente, doña. ¿Cómo? Que nos cuente para que... Sí, pasa, por favor. No, es así como la gente comenta que el mercado nos estamos prácticamente olvidando de lo que es nuestro compromiso. Pero prácticamente nosotros llevamos la carga con los sufridos personales de Blanco. Porque de nuestro bolsillo tiene que salir también. Hoy el panorama es totalmente otra cosa, señorita. Totalmente. Quiero, por favor, ahí enfrente al mercado. Los vendedores nos referían a eso. Si nos quedamos en nuestra casa, ¿qué vamos a comer? No tenemos que comer. Y se entiende, obviamente, que es entendible esa situación. La primera vez no fue tanto que vamos a comer. Ni la segunda, esta... ¿Se va un ratito? Sí, se va un ratito. Ahí es lo que es el Mercado San Lorenzo. Me gustaría, señorita, explayarme. Porque siempre vienen ahí en la calle. Acá tenemos los lavamanos. Yo como responsable de los bloques. Trabajamos. Trabajamos. Porque es una realidad el COVID. Y la realidad económica de la gente es ejacuciante. Estamos llegando aquí al Mercado Municipal de San Lorenzo para ver cómo ellos están preparados. Porque nos decían, cumplimos con todos los protocolos. Todos estamos con tapabocas. Mira, acá al entrar dentro del Mercado San Lorenzo... Acá. Acá al entrar dentro del Mercado San Lorenzo... Lo primero que hay que encontrar es... Con un... Acá tenés. Sabón... Acá tenés. Después vas ingresando. Por favor, sí ingresá con nosotros. Todos los usuarios estamos con tapabocas. Todos nos movemos con tapabocas. Aquí nadie se está olvidando del compromiso o la obligación sanitaria como ciudadano. Este es un panorama diferente a la primera... Como fue la palabra que... Marito de la gente envió... Que todos... Mira, puede estar observando. Todos están con tapabocas. Puede estar observando. ¿Van a trabajar hasta el jueves, doña? Sí, hasta el jueves, mediodía. Van a estar trabajando la gente. Y te quiero mostrar... Aquí... Aquí es donde se vende prácticamente todo lo que es de primera necesidad. Nos vas a ver... Una persona sin tapabocas. Todos con tapabocas. Todos con tapabocas. Están cumpliendo las medidas sanitarias. Ahí se lava la mano. Vienen ingresando. Puedes mirar. Todos. Adelante. Hoy por hoy... Mucho orden. Mucho orden. Puedes observar. No hay una persona sin tapabocas. Tampoco. Acosté las manos de nuevo. Realmente, compañeros, es cierto lo que dice... ¿Tu nombre, doña? No hay niñitas de Sánchez. Chama, ni a Chama. Ni a Chama nos cuenta la situación. Nos hizo recorrer para ver cómo están trabajando. Y realmente cumplen con todas las medidas. Solamente nos decía ella de que no pueden ellos estar en casa. No se puede quedarlas. Y una vez pudimos. Aguantamos. Pero la segunda vez ya no. Porque el panorama, el escenario es diferente. Tienen gente, familiares con enfermos. Gente que está internado. ¿De dónde va a sacar la plata? Marito, somos pobres, pero pobres honestos. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder socorrerle a sus enfermos? Si los hospitales... ¡Aplazado, Marito! ¡Aplazado, Ministerio de Salud Pública! ¡Aplazado! Es todo lo que te puedo decir. ¡Salud aplazado! Y hoy, todos los trabajadores del mercado San Lorenzo somos conscientes. Y le mandamos el apoyo y el respeto al personal de Blanco, que es un víctima más de esta corrupción de gobierno. ¡Aplazado! Y uniéndonos a ellos. Uniéndonos a ellos. Médicos, le decimos, nos estamos cuidando. Mercado San Lorenzo se está cuidando. En honor a ustedes. ¡Aplazado! ¡Aplazado! En honor a ustedes. Mercado San Lorenzo se está cuidando. Vos, médico, licenciada, limpiadora de los hospitales. Mercado San Lorenzo está respetando tu sacrificio. Se está cuidando. Hoy, ya nada nos importa en el sentido que la orden viene de arriba. Vamos a empezar de abajo. Si el gobierno cuidaba lo más sagrado que el paraguayo y el ser humano tiene que es salud, hoy este no iba a ser el panorama. Hoy tenía que sobrar terapia. Tenía que sobrar camas. Marito de la gente. ¡Reyabú! ¡Reyabú! Y te digo, Arellabú, 500 veces. Amaste tanto. Sos un pobre infeliz. Que lo único que tenés es dinero. Y a muchos le haces sufrir. Por favor. ¡Da rubro para salud! ¡Ese nomás te pedimos! ¡Trabajo! ¡Sabemos luchar! Te pedimos dar rubro para salud, marito de la gente. Entendemos la desesperación. Incluso en todo el recorrido. Puede ser el aplauso aquí de la gente también. ¡Aplausos! 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 El tema dice es totalmente cierto. Entonces este recorrido en San Lorenzo, ustedes pueden observar, aquí todo el mundo trabaja, pero no es porque no cumplen con las normas, sino porque necesitan trabajar para poder sostenerse y sostener la salud de los familiares que están enfermos. 17 lugares para la mano que nos da en el mercado. 17 lugares para la mano. Gracias, Emi, por este reporte. Esta es la realidad. Esto es lo que piden los ciudadanos, los trabajadores, cansados de una realidad que nos toca a todos de cerca, de alguna manera. Así que vamos a volver con ella en instantes también. Policía, ¿yudico Alexa? Sí, Alexis, ahora va a iniciar la inspección del vehículo que aparentemente fue utilizado por los asaltantes de esta empresaria que fue robada en plena avenida Madame Lynch. Estamos viendo que los agentes de la FOPE llegaron con su dispositivo de seguridad y con todos sus equipos para poder abrir la camioneta, ya que no se sabe qué es lo que puede haber en su interior. Aparentemente esta camioneta fue dejada aquí en el sitio el viernes pasado, o sea que habrían concretado el millonario golpe y posteriormente ya vinieron hasta este sitio a dejar la camioneta, lugar donde se habría dado también el rescate de los integrantes de esta banda de asaltantes, quienes, según informaciones preliminares que manejan los investigadores, habrían sido rescatados a bordo de un automóvil tipo IST. Para poder comprobar esa información, por supuesto que se va a recurrir a imágenes grabadas por cámaras de seguridad de la zona. Y fíjense ustedes la zona que eligen estos delincuentes para venir a hacer el transbordo. El callejón sin salida, un punto ciego prácticamente, porque en ese punto normalmente se utiliza como un estacionamiento aquí de las empresas, de los edificios. Hay muchos árboles, no hay una buena visual para las cámaras aquí de la zona, pero sí, por supuesto, se puede recurrir a imágenes de la trayectoria. Por ejemplo, ingresando de la ruta, que sería Tapetullá, estamos a una cuadra, nomás vamos a hacer un poco un paneo acá, Lorenzo, sin más compañías de la distancia que estamos de Tapetullá. Ahí está, ingresamos una cuadra sobre la calle General Elizardo Aquino, en este callejón sin salida, donde finalmente fue elegido como punto de abandono de este vehículo utilizado para el millonario atraco en perjuicio a esta señora. Y preste mucha atención con este dato, Alexis, porque aparentemente esta misma banda habría cometido otros asaltos y utilizado este mismo punto para levantar vehículos que estaban estacionados aquí y así también venir a hacer el momento del rescate o transbordo. El último robo que se habría registrado aquí se habla de un automóvil tipo Corolla que se habría levantado a este sitio y que también serían los mismos integrantes de esta banda de asaltantes. Y otro dato muy importante que trasciende también y que es manejado a nivel investigativo, los sospechosos de este asalto aparentemente podrían ser los que se fugaron de la brigada. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la banda de Roque Pubazú, que aprovecharon también ese día para fugarse, pero saltan dos principales identidades. Uno de ellos es Alias Jesuí. Allí ya estamos repasando la fotografía con la producción de quien se maneja de manera, de momento manera extraoficial para nosotros, ¿verdad? Pero a nivel investigativo, esto a tener en cuenta principalmente por las imágenes que tienen en su poder ahora los investigadores. Alias Jesuí o Flaco podría estar por detrás de este millonario atraco, así como también Diego Rubén Duarte Sanabria, a quien recordemos siguen prófugos tras escapar del calabozo de la... Y en directo, actividad presidencial. De hecho, Mario Aldo Benítez se reúne hoy con algunos sectores que se ven afectados, sectores económicos que se ven afectados por la cuarentena inteligente. Exactamente, ahí está Fernanda Chamorro. Fer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, compañeros. Un saludo también para todos los televidentes. Exactamente, se están realizando algunas actividades aquí en Palacio de Gobierno. Entre ellas, la que hace referencia a una reunión con representantes de las MIPIMES que se viene desarrollando desde las 8 de la mañana. También ya van llegando otros representantes de la Embajada de la India, junto con quienes también se prevé una importante reunión desde las 10.30. En 10 minutos más debería empezar esta reunión, junto con el canciller nacional, Euclides Acevedo, quien también ya llegaba hace minutos nada más. También estará presente en esa reunión el ministro y jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Hutteman, y el ministro de Salud, Julio Borba. Esa es la actividad que se tiene prevista para las 10 y media de esta mañana. Representantes de Cancillería, también del Ministerio de Salud. Imaginamos temas de vacunas con representantes de la India en nuestro país. Por otro lado, las imágenes que también queremos compartir con ustedes son las que hacen referencia a esta reunión que de hecho se sigue realizando aquí en Palacio de Gobierno todavía con la presencia de Mario Abdo Benítez y representantes de gremios y organizaciones de MIPIMES. Hablamos del sector industrial, también de comercios y servicios. Haciendo un pantallazo de las personas que están presentes en esta reunión, hablamos por ejemplo de la Federación Paraguaya de MIPIMES, su presidente Luis Tabela, también están asociaciones de MIPIMES industriales, industrias confeccionistas del Paraguay, representantes del Centro Yerbatero del Paraguay, de la Asociación de Proveedores de Calzados, asociaciones también de locales multitiendas e importadores, comerciantes del abasto, representantes de sectores como almaceneros minoristas, cámaras de comercio electrónico, comercio de la mareo, organizaciones de eventos también, restaurantes, en fin. Una gran cantidad de personas, en este caso relacionados al ámbito de MIPIMES, que están en esa reunión. Y dicho sea de paso, ahora vemos también la llegada del senador Silvio Ovelar. Estamos aguardando la llegada, la decisión de quién será vocero principal de esta primera reunión, junto con MIPIMES, teniendo en cuenta la dura situación y lo que ellos ayer, vía comunicado, ya advertían con varios gremios, que desde el 5 de abril, cuando ya fenezca el decreto que impone esta cuarentena mucho más estricta en nuestro país, después del 5 de abril, ellos tendrán que abrir para impulsar la economía, es parte de lo que ya estuvieron señalando desde ayer. Gracias, Fernanda. Reiteramos, en instantes volvemos contigo, te parece apenas haya más novedades. Excelente, excelente. Hasta luego. 23 minutos pasaron de las 10 de la mañana, temperatura de 22 grados, es momento de darte un... Son 28 minutos, temperatura de 22 grados, 0985625000, es el número de teléfono solicitado para comunicarte con nosotros. Seguimos informando de vivo y en directo, Sol. Exactamente. ¿Cuál es el movimiento en diferentes puntos, teniendo en cuenta que desde el sábado a la medianoche se ha establecido un nuevo decreto? ¿Cuál es la realidad en las calles? Y la situación, por supuesto, por la que pasan los comerciantes, que es preocupante. Nata, nos da un panorama. Nata, ¿cómo estás? Hola, Sol, hola, Alexis. Un saludo cordial también para todos los televidentes. Bueno, en esta ocasión estamos aquí sobre Petirós y recorriendo un poquito lo que es el Mercado 4. Ustedes se fijarán prácticamente en los pasillos. No hay tanto movimiento, no es que haya tampoco tanta gente. Vamos a hacer la consulta. Señorita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy el movimiento de la gente por acá por el mercado? No hay nada, no hay ni gente. Toca venta. ¿A qué hora voy a arrancar? Las 3 de la madrugada. ¿Las 3 de la mañana y qué tal tu venta con respecto a lo que fue el sábado o el viernes pasado? Poca venta. La gente es como que ya se está quedando en su casa. Sí, 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 por suerte. Vamos a decirlo otra vez. ¿Vas a qué hora vas a trabajar hoy? Hasta el mediodía nomás porque ya no hay más nada. Ya no hay nada. ¿Y mañana pensás venir otra vez? Ya no. ¿Ya te vas a quedar nomás allá? Sí. ¿Hasta cuándo? Y el otro lunes recién no voy a empezar otra vez. El otro lunes recién. Sí, así es. ¿Está difícil la situación? Sí. ¿Hay que cuidarse? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Dale, amigo. Chau, chau. Bueno, ahí está la señorita que nos habla, que conoce, que frecuenta desde muy temprano la zona del Mercado 4. Ustedes ya se fijan, muy poco movimiento actualmente. Ella inclusive dice que hasta hoy nada más va a venir. Vamos a consultarle acá a la señora Doña. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal hoy tu venta? ¿Cómo estuvo hoy el movimiento? Vendemos de poquito. De a poquito. ¿No hay tanta gente o más o menos? No, no hay tanta gente. Lo que trabaja, lo que hay más. Muchos ya viajaron, nosotros ya se quedan en su casa parece, ¿verdad? Viajaron. Sí. ¿Vos, por ejemplo, Doña, hoy a qué hora empezaste? ¿Eh? ¿Qué hora empezaste a trabajar hoy? Hoy a las siete pasaditos por hoy. Yo que llegué tarde ya. ¿Hasta qué hora te vas a quedar hoy? Yo siempre me voy a las dos, por ejemplo, a las dos y media. ¿Y mañana vas a venir otra vez hoy ya? Sí, es que puedo. Sí, es que puedo. ¿Hasta mañana? ¿Vas a venir otra vez? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y después ya vas a descansar también? Sí, yo voy a quedar también. Bueno, a cuidarse. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está la señora también que probablemente venga mañana, si es que puede, según lo que nos dice, ¿verdad? Pero así están las calles acá sobre Petirossi. Hay, si bien tránsito vehicular, pero muy poco movimiento en cuanto a ciudadanos, por así decirlo, que vienen a realizar sus compras. Ahí se nota, se nota que la gente de repente ya se está quedando en su casa por una parte, por otro lado, que muchos inclusive ya viajaron. Fíjense lo que es el Paseo de los Yuyos, por ejemplo, bastante tranquilo, muy pocas personas caminando, transitando por este lugar. Pero vamos a seguir hablando acá con las señoras, con los comerciantes, a ver qué tal el movimiento. Vamos a ver. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Qué tal hoy el movimiento? Quiero hablar, señor. Queremos a ver qué tal el movimiento, qué tal la venta hoy. No hay nada, amigo. ¿Se siente ya que la gente viajó? No sé si viajaron o no, pero no ha sido jodido, fue para viajar, amigo. ¿Verdad? Sí. ¿Y hasta cuándo anda a trabajar? No sabemos todavía. No sabemos, depende de cómo vaya la jornada de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal la situación? Está difícil, ¿verdad? Sí, señor. Mucha fuerza para ustedes. Gracias, señor. Bueno, ahí está la señora también, que todavía no determina hasta cuándo va a trabajar. Señora, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Queremos ver un poquitito qué tal sentís el movimiento hoy por el mercado? Nada, nada, nada. Nosotros venimos porque es nuestro trabajo, solo por eso, pero cómo va a haber gente sin colectivo, no hay. ¿Verdad? Está difícil hoy en la mañana. Claro que sí, nosotros pasamos por San Lorenzo y te da pena querer alzarle a todo el mundo para poder llegar a su trabajo. Queremos trabajar, pero tampoco tenemos cómo venir. ¿Vos, por ejemplo, vas a trabajar hoy, mañana? Nada. Y posiblemente hasta mañana no más allá porque venimos en el barrio, así la gente no puede llegar hasta nosotros. Inclusive se nota por los pasillos que muy poca persona hay. silencio puede pasar, fijate. Nada no hay, nada. ¿La venta hoy? Nada, todavía no empezamos. Y ya es las 10, todavía no empezamos. ¿Y hasta qué hora van a estar hoy? Y hasta las 2, las 3, porque somos caraduras. Hasta donde se puede, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Bueno, ¿hubo algún personal que no pudo llegar hoy por falta de colectivo? Nosotros disminuimos luego. Somos 4, lo que venimos, pero 2 nomás por cuestión de la pandemia. Una semana 2 y otra semana 2. Ah, se van turnando también. Sí, sí. Bueno, mucha fuerza señora. Dale, gracias. Y bueno, Alexis y Sol, ahí está un poquito el panorama, ¿verdad? Para pintar lo que es actualmente la zona de Petirossi, del Mercado 4, mostrando un poquito también los vendedores de Paso de los Yuyos, otros de calzados, de ropas. Un movimiento bastante tranquilo. Y lo que decía también esta señora, ¿cómo va a haber gente si ni siquiera hay colectivo por el tema de la regulada? Y era una situación que mostrábamos ya también un poquito más temprano a Alexis y Sol. Bueno, Nata, este es el panorama, esta es la situación que viven, porque recién estábamos también en la zona de San Lorenzo y en otros puntos, es la constante, ¿no? Sí. Enfrentarse a una realidad tan difícil en cuanto al panorama económico en medio de estas restricciones. Y gente que vive del día, Alexis, que vive de la venta del día. Y si no hay movimiento, si no hay ningún tipo de trabajo, bueno, ¿a qué se expone? Ahora sí, me llamaba la atención que había cierto movimiento, por ejemplo, en el Mercado de San Lorenzo. Algo de gente había que estaba por lo menos comprando algo. Si bien también denuncian, por lo menos claman que no es el que uno espera para esta temporada del año, teniendo en cuenta las actividades religiosas de esta semana, nuevamente habrá un impacto económico muy importante a lo largo de esta. Totalmente. Gracias, Nata. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Supuestamente cada 15 minutos iban a venir los buses. Sin embargo, eso no es suficiente. Prácticamente ningún colectivo ya se queda porque la mayoría de los asientos vienen ocupados y la gente está esperando demasiado tiempo. Mucha gente que está esperando hace una hora, hace una hora y media. Una vergüenza todo esto. No hay casa, no se queda. Es una vergüenza. La gente es la que paga prácticamente los platos rotos de estas determinaciones. Me parece que voy a esperar hasta que viajen toda la gente y después que nos alcan. Tengo que cerrar también nosotros acá la avenida porque no puede ser eso, no puede ser. El ministro Wynn dice a Diego Marini que va a haber colectivo y no, no, hay colectivo. Está bien, se solicita, se establece que todos los pasajeros vayan sentados, que nadie vaya parado, pero ¿qué te ofrecen a cambio? Tiene la mañana con 36 minutos, temperatura de 22 grados. Este era el panorama bien temprano, en la mañana, hora pico, en el cual la mayoría de los usuarios del sistema de transporte público debían trasladarse hasta sus puntos de actividades. Bueno, prácticamente esto en todo el área central. Más temprano, nuestro compañero Fernando Fleitas también pasó por esta situación. Pudo de alguna manera visibilizar y mostrar lo que estaba pasando. Justamente queremos compartir estas imágenes. Si ustedes tienen una situación similar, si están pasando por esto, si ocurrió algo por el estilo de la mañana, también nosotros queremos compartir esto a través de nuestras imágenes, así que ya habilitamos el WhatsApp también. Esto pasaba en limpio. Sí. Sentadas. Entonces, para que un colectivo te pare, es en serio, como dije, es algo imposible. Ahora, Emma, para explicarlo. Sí, para ubicarlo un poquitito. Esto es con camino, la cámara punta, ¿verdad? De lo que sería, desde limpio a con destino a Asunción, o este es el carril de salida de Asunción, digamos. Esto es el carril de salida de limpio camino a Asunción. Sí, con destino al ingreso. Y toda esta gente, porque en el video que mandaste, incluso de ya horas de la madrugada, es prácticamente la misma gente la que está esperando allí. ¿No ha variado eso? Sí. Sí. Sí, la misma gente, inclusive vinieron más, más personas se tuvieron que ir, como dije, ¿verdad? Acá justamente te tenemos a unas vecinas que están esperando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto estás esperando tu licencia? Sí, hace una hora y media ya. ¿Una hora y media? Sí, sí. ¿Y qué te dicen en el trabajo? Sí, hasta ahora ya le dicen a mi jefa. No me están respondiendo, pero tienen que trabajar ellos, y yo tengo que asumir también a mi lugar de trabajo y es con las personas que tienen que ir a trabajar, que no hayan colectivos, o que pasen de largo y ya no hacen. Tal cual. Muchas gracias. Y así es la situación, compañeros. Gente que tuvieron que volver, muchos. Otros que siguen esperando hace horas, ¿verdad? Porque en serio es una cosa de loco. Esto es algo criminal. Sí, totalmente. Vos sabés, también hay una cuestión de que el Ministerio de Obras Públicas, a través de ese ministerio, ellos sacaron una plaquita, Fernando, donde hablan de la frecuencia de buses, que supuestamente cada 10 minutos tienen que salir desde las 5 de la mañana hasta las 8, si no estoy equivocado, ¿verdad? Por lo menos, ¿se está viendo esa frecuencia? ¿Van pasando cada tanto buses y no alza la gente porque ya están todos llenos nomás? ¿O no cumple luego con esa frecuencia? Les comento, eso es una mentira total. Están pasando cada media hora. Los colectivos no pasan cada 10 minutos, como dijo el ministro del Ministerio de Transporte. Es una mentira. Cada media hora está pasando un bus y el bus, ¿qué pasa? Tiene repleto. Vamos rápidamente hasta el Palacio de Gobierno. Claro, siguiendo los controles. Como te digo, en los negocios formales, vos tenés un lavamanos, se exige el uso de tapabocas, el alcohol en gel, y está comprobado que este es el mejor sistema. Hay que ser sinceros, nosotros no vamos a tener vacunado el 30% de nuestra población antes del mes de diciembre, en el mejor de los casos, porque todo el mundo quiere vacuna. Entonces, los países más grandes tienen más posibilidades que nosotros. Son realidades que hay que manejar. Ahora, ¿algún compromiso por parte del gobierno para un tipo de ayuda, asistencia, nuevos créditos? Sí. Nos dijeron que existe cerca de 100 millones de dólares para el fondeo del Fogapi, que normalmente se hace a través del BNF, Crédito Agrícola Habilitación. También le pedimos ayuda con los bancos privados, porque los bancos privados muy interesados no están con el Fogapi por la tasa. Es una tasa muy baja, ¿verdad? Obviamente es un fondo de garantía y ellos utilizan su propio dinero, porque no es un dinero que le da al Estado. Entonces, también tenemos la promesa de que ahí vamos a hacer mesas de trabajo. De hecho, ya la arrancamos hace una semana y media, mesas de trabajo. La consecuencia de estas mesas de trabajo es justamente hoy la reunión con el presidente de la República. Y bueno, llevamos esa promesa de seguir. ¿Para cuántos 100 millones de Fogapi? Eso existe. Eso ya está. Tiene la AFD. Se están ultimando los detalles. Parte de esos fondos, porque el sistema Fogapi se licita. Entonces, una gran parte va a ir al BNF, que de alguna manera creemos que es el banco que más rápido va a prestar. ¿Hay una estimación de plazo para que vaya al BNF esos fondos y que se puedan ya utilizar para el sector de pequeñas y medianas empresas? Yo le calculo que en el curso de la semana que viene, esta es una semana ya complicada y muy corta. Yo creo que en el curso de la semana que viene vamos a tener una reunión con la ministra Carmen Marín, seguramente ya la semana que viene, y con el ministro Castiglioni y el Ministerio de Hacienda para ir ultimando todos estos detalles. ¿Cuál es el aumento de la cantidad de trabajos suspendidos con estos contagios, la comunicación en el interno de trabajo? Yo creo que los suspendidos están orillando cerca de las 500, 600 personas, no mucho, no mucho, porque muchos también no suspenden si no hacen un adelanto de vacación. Hay que tener en cuenta que el subsidio es un millón de guaranías por mes, y cuando vos suspendes a alguien por tres días, la suma es muy ínfima, ¿verdad? Entonces, de algún acuerdo, se llega entre el sector empleador y empleado de dar un adelanto de vacaciones donde es un dinero mucho más importante. ¿Cuántos recursos económicos que se tienen hasta ahora? Por favor. Y bueno, el nivel de suspendidos está más o menos en 14 mil, los suspendidos legales. El índice de desempleo es mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor, puede llegar hasta 100 mil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta un gran detalle. El 40% de nuestra economía, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, es informal. Entonces, eso es un subregistro. Eso no figura en ningún lado, pero es una realidad. Eso existe, ¿verdad? Con la pandemia, muchos quebrados, y también hay menor consumo, ¿verdad? ¿Puede llegar a 100 mil? ¿Hay una estadística? No, no. Este es el país que es muy difícil conseguir las estadísticas, ¿verdad? Todo es su posición. ¿Cuántos quebrados podrían llegar? ¿Tienen las MIPIMES sobre el apoyo también? ¿Qué le dijo el presidente? La respuesta que dio en ese sentido también. Bueno, ahí estamos trabajando ya, así como había dicho, con el tema del Fogapi, y ellos están presentando una ley que está en el Parlamento también, seguramente, para poder adquirir nuevos fondos, porque los 1.600 millones se utilizó el año pasado. Nadie pensó que la pandemia iba a ser tan larga. Esa es una realidad. Y si nosotros hacemos un análisis frío, este tema de la pandemia, con mucha suerte, esto va a mejorar en marzo de 2022. ¿Por qué no va a pedir más crédito? Yo creo que va a necesitar de pedir más crédito, sobre todo para poder ayudar a las MIPIMES. O si no, es muy, muy difícil, ¿verdad? ¿Se acuerda montos, estimos? No, no, absolutamente no. Se va a hacer una mesa de trabajo y se va a ir viendo las necesidades del sector. Pero ¿están, digamos, en condiciones de seguir haciendo esos créditos? ¿Perdón? ¿Están en condiciones de seguir haciendo esos créditos? El Estado, el Estado sí, seguro que está en condiciones de seguir haciendo. Después tenemos fondos genuinos, tenemos fondos de IPS, que también se puede ver, se pueden sacar bonos locales. Hay que tener en cuenta un detalle. El Fogapi es una garantía, no es un dinero que se le da. Entonces, vamos a suponer de que se metió 200 millones de dólares para el Fogapi. Posiblemente haya un porcentaje ínfimo o menor, o un 20, o un 30%, que puede pagarse y puede perder el Estado. El resto es un dinero que existe. Entonces, es diferente el tema de Fogapi con respecto a un dinero que uno le da genuino a un banco, ¿verdad? ¿Todos los sectores volverán este 5 de abril sin ningún tipo de excepción? En principio sí. En principio sí, la economía vuelve a reactivarse el 5 de abril. Obviamente, nadie puede dar una promesa de que no se va a cerrar más ni nada de eso, porque depende un poco de la salud. Lo que sí le dijimos es que la salud y la economía tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano. ¿Verdad? ¿Les convenció la explicación del presidente? Completo, completo. O sea, digamos que el país va a volver a reactivar el 5, a no ser que ocurra algo entre del jueves al sábado al domingo. Los controles que están flojos, decía usted, que es uno de los reclamos también. Sí, nosotros le dijimos, estamos trabajando con el ministro Yusio hace dos semanas, armamos un chat sobre todos los cuatro sectores, digamos, de la noche, como bares, restaurantes, eventos, y está funcionando, pero consideramos que sigue siendo deficiente. Consideramos que se tiene que apretar mucho más, porque si no, no van a cumplir. Esa es la realidad. ¿Cuántos puestos de trabajo a peligro si es que volvemos nuevamente a una cuarentena o si se prolonga esto? Y mira, arriba de 200 mil puestos de trabajo vos tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Porque el sector fabril es el que más mueve, tenemos todo el sector comercio, o sea, es bastante, es bastante. Pero, ¿cómo te digo? Tenemos la promesa de que se va a trabajar el 5, lo cual es sumamente importante. Somos conscientes que depende mucho de la salud, pero también le explicamos que en nuestros sectores formales no ocurre el contagio masivo, no ocurre. ¿Se va a conformar el... ¿Quién les convenció a las explicaciones del presidente a las acciones que se están formando? Sí, yo creo que nosotros nos vinimos a pedirle unas explicaciones para que nos convenza realmente. Lo que vinimos a decirle para que nos escuche cuál es la problemática, el sentir y el pensamiento nuestro. ¿Verdad? Porque, así como yo le dije al presidente, hay un pirebaí entre toda la población. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vinimos a expresarle, nos escuchó, lo cual es sumamente importante y nos prometió estas cosas. ¿Verdad? O sea, evidentemente con él no podemos hablar todos los días por las ocupaciones que tiene, pero sí nos puso a disposición a todo su gabinete, a todos los ministros para empezar a realizar mesas de trabajo y poder avanzar, ¿verdad? La idea es avanzar, no pensar en el pasado porque el pasado ya está. A nosotros nos interesa ver en positivo, ver el futuro y avanzar porque el problema no va a terminar el lunes. El problema, con suerte, va a terminar el año que viene. ¿Cuál es la estimación de pérdida a la fecha considerando estas últimas restricciones y el global que...? No, particularmente yo no tengo, ¿verdad? Son grandes, pero yo no tengo. ¿50, 70%? O sea, hay una... O sea, hoy hay una facturación en general que está en el 50%, o sea, entre el 30% y el 50% es lo que... ¿Lo perdido? Claro. No, no, sí, lo que se factura. Hablando hoy con el presidente del sector gastronómico me decía que el delivery le significó esto fin de semana un 20% de facturación. O sea, es prácticamente simbólico, claro. No, no, la pérdida es muy grande, muy, muy grande. Presidente, ¿algún tipo de acciones que ustedes recomendaron como parte del sector afectado aparte de lo que tiene que ver con los fondos UAPI otro tipo de acciones más... Más... Contundentes. Contundentes y que sean más cercanas. Y lo que dije, uno es el control, sin control no vamos a avanzar absolutamente, el otro es el tema económico y hacer un plan como mínimo a 12 meses. Ya no planes a 30 días o 60 días, nosotros necesitamos ya hacer planes. Y sobre todo un tema importante que se tocó también y le planteamos es el tema de Inforcon. Hoy la mayoría de las micro y pequeñas empresas están dentro de Inforcon y entonces no pueden acceder a los créditos. Entonces, buscar algún mecanismo que permita que si la empresa A necesita sacar 20 millones y él debe un millón en Inforcon, que ese banco le pague Inforcon los un millones y ellos lleven los 19. Que sea una forma de que vos limpies tu Inforcon y puedas acceder al crédito. Porque si no hay un segmento muy grande que no va a poder acceder al crédito y justamente es el sector más necesitado que es de la microempresa. ¿Cuánto de Deja Mis Pymes hoy está en Inforcon? Alguien dijo 75 por cierto. No podemos no podemos saber exactamente porque son datos confidenciales Inforcon tampoco lo va a dar obviamente pero es amplio es amplio. Está bien que muchos pueden ser por problemas de telefonía por dejadez por lo que fuera pero no es menos cierto que dentro de las empresas hay muchos que están hay que tener en cuenta que nosotros veníamos de un año bastante flojo que era el 19 y tuvimos el 20 con toda la pandemia con una facturación que venía entre el 30 y el 50% solamente entonces por lógica arrancamos un 20-21 bastante complicado económicamente entonces ahora hay que empezar a buscar las fórmulas de cómo avanzar cómo ir solucionando caso por caso sector por sector hay sectores más perjudicados que otros hay otros sectores que están trabajando el de la construcción trabajó con la banca privada buscaría la forma esa es la promesa también claro eso es muy difícil poder decir que sea una promesa porque el sector privado o sea el ejecutivo no puede involucrarse en el sector privado también lo que le dijimos es que nos gustaría que los políticos en general manejen una agenda económica y no tan política porque de alguna manera eso también nos perjudica a nosotros creo que positiva la reunión sobre todo para fijar las bases para que nos escuche para que conozca la problemática en lo económico que se concentre creo que la salud de alguna manera está manejada con sus altos y con sus bajos pero tenemos que hablar ciertamente del tema económico la promesa de jugar y la semana que viene la semana que viene muchas gracias Luis Tabela él es representante de la federación de MIPIMES del Paraguay hablando aquí con respecto a esto tienen la promesa de que cuando fenezca este decreto el próximo 4 de abril nuevamente desde el próximo lunes el 5 de ese mes que viene finalmente ya se pueda entonces reactivar la economía de aquellos servicios denominados no esenciales que en toda esta semana santa tuvieron que cerrar y que hoy estaban presentes algunos de los representantes en la reunión bueno bueno estamos atentos a esta y otras informaciones que vayan surgiendo bueno mañana de muchas noticias es momento también de darles unos consejos y te cuento que hasta el 31 de marzo tenés la posibilidad de aprovechar todos los regalos que tiene Inverfín para vos encontrar increíbles promociones en nuestras más de 100 sucursales en todo el país por la compra de productos seleccionados de la marca Beco fama y también de nuestra línea de muebles obtenés descuentos con vos especiales y regalos directos visita nuestras sucursales y entérate de cuáles son las promos o comunicate con nosotros al 021 288 3000 o al 0986 288 288 Inverfín hacemos de tu espacio sin hogar nuevo colgate natural extracts con carbón activado más que una crema dental una experiencia sonrisa naturalmente blanca nuestro primer tubo reciclable el peor día el peor día de jorge empezó con un dolor de cabeza y siguió con un tremendo dolor de espalda ay 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 jorge toma un tafirol es rápido es efectivo y alivia más de un dolor descubrí vos también todo lo que alivia tafirol el fútbol ahora lo vivís con Inverfín que con la compra de una TV en promoción recibís una camiseta de regalo la emoción del fútbol te espera en Inverfín hacemos de tu espacio un hogar la información deportiva más completa ahora en C9N lo mejor del fútbol las polémicas y las noticias del día están en platea informativa de lunes a viernes a las 12 en C9N Asepsia te propone Asepsia Carbon Challenge con carbón activado que absorbe la grasa y la contaminación 1 purifica y remueve el exceso de grasa e impurezas 2 exfolia y ayuda a destapar poros 3 quita puntos negros de un tirón la limpieza con la nueva línea Asepsia Carbon Detox es un desafío que sí se puede ver la cooperativa 8 de marzo te ofrece los mejores servicios en créditos tarjetas de créditos tasas preferenciales de ahorros servicio social contamos con servicios médicos gratuitos dos ambulancias de última generación dos supermercados Santa Rosa de Lima uno en Lambaré y otro en Coronel Oviedo tiendas de uniformes policiales en todas las sucursales con el objetivo de satisfacer a sus asociados estando cada vez más cerca tuyo con 27 sucursales distribuidas a nivel país cooperativa 8 de marzo solvencia y bienestar cuando te dicen que tenés diabetes es difícil lo primero que nos preguntamos es qué vamos a hacer cómo empezar a cuidarse por ejemplo la piel es más delicada y se reseca pudiéndose agrietar Goico Echea Diabetex especial para piel extremadamente seca como la de las personas con diabetes con alantoína omega 6 y capsicum alivia hasta la sequedad extrema ayuda a proteger contra la descamación y a prevenir lesiones ahora el cuidado de tu piel es una preocupación menos con Goico Echea Diabetex tu pelo no para de caer encontrás pelos por todas partes en todo momento reducir la caída con Tío Nacho Herbolaria con el poder de los extractos anticaída combinados con la infinita nutrición de la jalea real fortalece el cabello desde la raíz para un pelo más resistente fuerte y con menos caída para la caída Tío Nacho Herbolaria bueno es momento de hablarte de estos productos que te dan la posibilidad de acceder a precios increíbles estamos hablando de los productos de Misionera S a precios super accesibles y cómodas cuotas para poder disfrutar de todo lo que te ofrecen comunicate al 0973-186-000 para un mejor atendimiento o directamente acercate a cualquiera de nuestras sucursales en Misionera S a tu confort es nuestra misión Misionera S Misionera S Misionera S Día de la mañana con 57 minutos, recordar que la iglesia y ningún otro tipo de feligresía está habilitada a tener la cantidad que evidentemente, o más de la cantidad establecida en el decreto. Claro, son 20 personas, pero no fue así en algunos puntos, Mariano, y queremos saber qué es lo que se está comentando, qué se va a hacer al respecto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Alexia, el saludo a ustedes a todos los televidentes y sobre cosas que se harán al respecto, hay que mencionar que estamos nosotros aquí en sede de la Fiscalía en Capiatá, donde hoy más temprano vino el padre José María Velasco. Lo convocó el Ministerio Público investigando lo que sería esta violación de la cuarentena sanitaria, no se respetó el decreto presidencial, pues habla de actividades de culto de hasta 20 personas. Sin embargo, ven ustedes las imágenes de lo que fue este evento, este acto, la bendición de las palmas en la iglesia de la Candelaria, en el centro mismo de Capiatá. Nosotros conversamos con el padre José María Velasco, el mismo es el que oficiaba justamente y llevaba adelante la celebración de este domingo de Ramos, y vamos a escuchar el argumento que él mismo daba a su vez de sostener, que en toda esta Semana Santa van a seguir con las actividades que tienen programadas, porque todo se hace, dice, al aire libre, que tampoco se puede atajar la fe de la gente. Escuchamos. Cuando hablamos de la liturgia, el pueblo respondió con la fe y punto, y los desgraciados han interpretado todo como quieren. Los protocolos son para los que se van de vacaciones y el pueblo pequeño tiene que quedarse sin nada, no puede manifestarse. El protocolo es para cortar la libertad del pueblo sencillo, mientras que ellos hacen lo que da la gana. En una palabra, la sacas tuyo. Porque el protocolo pues hablaba de que se podían hacerse relaciones y tú, eso tenía hasta 20 personas. No, en lugares cerrados, pero nadie dijo que en el patio grande que esté ahí, nadie dijo, llovizna, aire, distancias, etc. ¿A quién le puede decir a esa gente que viene un domingo de palmas? A esos desgraciaditos que están pensando negativamente, le pregunto, él no tenía el sentido de la palma. Esa señora, ese señor que, ¿quién le puede decir que no? ¿No tienen derecho a expresar su fe? Si vienen con su protocolo, vienen como tú vienes, ¿por qué no tienen derecho a expresar su fe como tú vienes ahora? ¿Y se cumplió el protocolo ahí? Todo el mundo, ahí tienes uno de ellos. La gente con tapabocas. Con tapabocas, distancias, los policías alrededor, sentados, el aire, todo al aire libre, bien distante unos de otros. ¿Otras comunidades hicieron el recorrido con los sacerdotes por las calles bendiciendo las palmas a cada uno en sus casas? No sé, yo eso ya no entiendo nada, eso ya le preguntas a ellos. ¿Pero acá ustedes no hicieron el recorrido? Nunca, nada, pusimos todo, el que quiso vino, se sentó, participó, podemos ir en paz y se fueron, y se fueron. ¿Alguna doctor le dicen que usted fue un irresponsable para ir a la cerveza? Gracias porque me lo recuerda, pero él es más irresponsable todavía al decir lo que no vivió, y no respetar al pueblo. ¿O sea, están hablando sin saber lo que le han pasado acá? ¿Hasta ahí? ¿200 personas? No, sí, 500 sillas nosotros hemos contratado, porque en otros años era un millón, me dejamos un montón. ¿500 sillas? 500 sillas y sobraron, había muchas sillas libres. ¿O sea, ustedes contrataron ese... Sí, claro, lógico, si viene la gente que está ahí parada, si es gente mayor, gente... Yo creo que hay que respetar a todos. ¿Ustedes sabían que iban a hacer una actividad multitudinaria? No, multitudinaria nada. No, pero ¿por qué 500 personas? No, multitudinaria, esa no es multitudinaria, esa es multitudinaria. Dejemos en paz de joder, esa profesora, ¿cómo se llama? La de Radio... Miriam Teres. ¿El Renfe? No, el Renfe, y hay otra, Miriam Teres, o no sé cómo se llama. ¡Multitudinaria! Y estaba en su casa, a lo mejor, tomando la siesta, ni sabía lo que había. Dejen para los periodistas de joder lo que el pueblo vive. Luchen por el pueblo, y no jodan al pueblo, porque los grandes le pagan. La mayor parte de los periodistas hablan porque le pagan. Si no, si estuviesen en las condiciones del pueblo, otra palabra dirían. ¿Y se le está molestando a la fe de la gente en nuestro país ahora? No se le está molestando, las quieren cortar y no pueden. Las quieren liquidar y no pueden. La gente, esa C sencilla que tiene, no hay quien se la taje. Y estamos en plena Semana Santa, normalmente la Iglesia realiza diferentes actividades. ¿Este año se suspende todo? Hasta ahora nada se ha suspendido. Nadie nos ha dicho que se suspenda. Solamente si es dentro del templo, 20. Pero nadie me dijo fuera del templo, y nosotros hacemos fuera del templo. ¿Eso qué implica, por ejemplo, celebraciones de palabras? Todo lo mismo, la liturgia, la liturgia completa, como manda la Iglesia. La liturgia completa, ahí no se inventa nada, no se hace nada. La liturgia, las oraciones, las lecturas, las bendiciones, la comunión y punto. ¿El viernes, por ejemplo, dónde se hace? En el patio, en el patio, si lo hacemos, porque hay tantas presiones, si lo hacemos en el patio, todo en el patio. Porque suelta mucha gente, los viernes creo que es de la crucifixión. Sí, los viernes hay mucha gente, sí. ¿Y la Vigilia Pascual y compañía? Esa ya viene por la gente. Padre, ¿usted depende de alguna autoridad, por así decirlo, eclesial aquí? Sí, claro, con el obispo, estoy de acuerdo. Él me llama, está sintiendo el problema de la exageración que están haciendo con todo esto. ¿Qué te digo aquí? Me llamó que tengamos un poco de cuidado, sobre todo los protocolos, los protocolos, los protocolos, etc. Nada más, ¿qué me va a decir? Si él tiene que defender la fe del pueblo. El obispo se ha firmado que tiene que defender la fe del pueblo, no cura al pueblo. ¿Se va a casar? Yo podía hacer todo, yo podía estar cómodo, yo podía hacer todo, etc. Y ser un cura cómodo. Y mientras tanto la fe de nuestro pueblo, si soy sacerdote tengo que estar con él en la fe del pueblo. ¿Cómo está la fe del pueblo de Ibai? Para mí está pura, está linda, solamente que la tienen llena de miedo. Tanto miedo, 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 que no saben conjugar entre el miedo y la fe, la fe y el miedo. Y nosotros tenemos que cultivar la fe. Gracias, güey. José María Velasco, el padre aquí de Capiatá, el cura rector de la parroquia Virgen de la Candelaria, del centro mismo de la ciudad, nos daba esta explicación, estos argumentos de por qué se realizó esa actividad. Algunos puntos que habrán tomado nota y que serán tenidos en cuenta al momento del debate es que la propia iglesia, decía él, contrató el servicio de sillas, 500 sillas. O sea, estaban a conocimiento de que por lo menos 500 personas estarían en esta actividad. Y se sustenta lo que decía el padre en que el decreto presidencial habla de actividades de culto hasta 20 personas, pero que eso aplica para lugares cerrados y que ellos lo hicieron en lugares abiertos. ¿Qué pasarán en estos próximos días santos? ¿Se van a seguir realizando las actividades? Más allá de que él decía depende de una autoridad eclesiástica, le están diciendo también que calme un poco la situación, pero él va a llevar adelante igual estas actividades, según lo que explicaba. Claro, mira, hay una circunstancia, la fe se respeta de todos, todos los ámbitos posibles. Ahora hay normativas establecidas que nos involucran a todos como sociedad y no hay excepciones. Y lastimosamente hay mucha gente que ni siquiera puede sentarse en un local gastronómico entre 3 a 4 personas con sillas separadas y cuando vemos esta cantidad increíble de personas, uno dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Se dice 20 personas, intentemos entre todos ayudarnos, sino es injusto para la gente que realmente la está, y reiteramos, nadie critica la cuestión de la fe y religiosa. Todos estamos más que nunca hoy encomendados cada uno de nuestra fe en medio de estas circunstancias, pero esto es, es bueno. Además, acá no solo se destaca la inconsciencia de un padre que está justificando su acción, sino también de toda esa feligresía que sabe de esto que estamos hablando, igual acudió en masa, en un día en el cual tampoco las condiciones climáticas daban como para exponerse. Claro, estamos hablando de muchos factores, Mariano. No sé si se tomará alguna determinación posterior. Esto queda como que va a seguir así más o menos, Mariano. Así lo interpreté yo. Además, ya lejos quedó, y una frase muy conocida, y me acogí, o sea... ¿Qué es? ¿Resumo o de alguna manera me quedo en eso? Bueno, esto va a continuar así más o menos. Nosotros estamos esperando aquí en la sede del Ministerio Público a la fiscal Carolina Martínez, que es la que justamente llevará adelante esta investigación, y veremos qué nos comenta, qué medidas se va a tomar. Hoy ya se le tomó declaración en carácter de testigo, declaración testifical al país de Velasco, y vamos a ver qué nos dice la gente del Ministerio Público en torno a cómo van a proceder luego de esta actividad organizada. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Vamos a ver qué repercusión también tienen esta entrevista, que estabas logrando un poco más temprano. Supuestamente, cada 15 minutos iban a venir los buses, sin embargo, eso no es suficiente. Prácticamente ningún colectivo ya se queda porque la mayoría de los asientos vienen ocupados y la gente está esperando demasiado tiempo. Listo, un camión militar, no me lleno, ya va rotado. Difícil es así trabajar. Mucha gente que está esperando hace una hora, hace una hora y media. Una vergüenza todo esto. No hay casa, no se queda. Es una vergüenza. La gente es la que paga prácticamente los platos rotos de estas determinaciones. Me parece que voy a esperar hasta que viajen toda la gente y después que nos alcen. Tengo que cerrar también nosotros acá la avenida porque no puede ser eso, no puede ser. El ministro Wynn dice a Diego Marini que va a haber colectivo y no, no, hay colectivo. Está bien, se solicita, se establece que todos los pasajeros vayan sentados, que nadie vaya parado, pero ¿qué te ofrecen a cambio? Bueno, y a propósito de la pandemia, esta mañana nosotros hablábamos con el doctor Carlos Morinio. Sí, y bueno, hablaba de varios puntos. Uno de ellos tiene que ver con el representante de la OPS y OMS en nuestro país, teniendo en cuenta el mecanismo COVAX y el poco resultado que ha dado hasta el momento, de hecho nulo. Al respecto habló Carlos Morinio y hoy lo escuchamos. El doctor Escoto está escondido, no es capaz de dar la cara en una deficiente función que ha desempeñado respecto al tema de vacunas COVAX. Hasta hoy en día el país no ha recibido, ha pagado más de 6 millones de dólares ya en octubre y hemos comprado vacunas para otros países, en donde vemos que han llegado 200 mil, 300 mil dosis, a nosotros nos han llegado 32 mil dosis. Entonces, definitivamente nosotros somos un país olvidado por la OPS y este representante de la OPS, este doctor Escoto, tiene que dar un paso al costado y debe irse del país. Aquí ya no estamos para mendigar a lo que nos corresponde a nosotros de derechos porque hemos pagado por esas vacunas y vemos cómo alrededor nuestro van aterrizando, 200 alrededor no bajan y nosotros hasta ahora tenemos problemas logísticos para recibir. Encima de todo, este señor se da al tupé de agarrar y hacerse el ofendido. Ustedes revisan la última filmación donde él fue, en esa, en esa, donde está ahora saliendo estas imágenes. Él fue entrevistado y dijo que la vacuna no era la solución. Ustedes no se dieron cuenta de eso. Él dijo que la solución era utilizar barbijos y el estancamiento físico y se hizo del ofendido. Inclusive se hizo del moleto. Yo les pido a ustedes, llámenle un poco a este señor ahora, vamos a ver si la atienden. Llámenle. Él habla solamente con X medios nomás. Él no habla con todos los medios. Él habla con los medios que le van a, no le van a preguntar nada ni le van a cuestionar. Pero nosotros, yo hoy termino mis actividades y me voy a ir a parar con una silla, me voy a sentar frente a la OPS a esperar que él pueda dar la explicación. Él tiene que dar explicaciones. Y la sede de la OPS, para que la gente sepa, queda en Mariscal López y Estados Unidos. Ahí tiene que estar el tipo. Y ahí tiene que dar la cara una vez por todas. Decirnos, nosotros estamos cansados de enterrar. Hoy a la madrugada falleció un amigo de 38 años. Estamos podridos de la gente, gente inútil. Bueno, fuertes las declaraciones del doctor Carlos Morínigo. 11 de la mañana, 11 minutos. Nosotros tenemos algo bueno que contarte porque en estas Pascuas te invitamos a redescubrir la magia de estas fechas. Porque vas a aprovechar este tiempo para disfrutar en familia y disfrutar de los mejores huevos de Pascua. Encontrarlos en todos los supermercados del país y elegir el que más te gusta. Tenés los tradicionales Arcor con chocolate, con leche, blanco, con roclet, los huevos tortuguita, que vienen con diseños infantiles y super atractivos. Después están los tradicionales conejitos y huevos de bonobón, especiales para compartir emociones. Tenés un montón de variedades más para elegir. Con Arcor, redescubrí la magia de la Pascua. ...de conversar con las autoridades del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Exactamente. Saludamos a ambas doctoras que están con nosotros en este contacto vía Zoom. Con la doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud. Y también con la doctora Cintia Vázquez. Ella es directora técnica del Laboratorio Central. A ambas, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alexi y Sole, un gusto saludarles. Bueno, buenos días. Buenos días, doctora. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, queremos hablar acerca de las muestras que son procesadas de manera diaria en el Laboratorio Central. El stock de los reactivos y cuál es la situación actual del laboratorio. Bueno, yo les quiero contar que actualmente hemos recibido la reposición de los medios de transporte viral. Y están, tenemos órdenes de compra y están pendientes de entrega de otra cantidad más. Y con lo que tenemos ahora en stock, tenemos aproximadamente para un mes y medio. Y más las órdenes de compra a remitirse, tenemos un stock suficiente como para dos meses, dos meses y medio. Pero siguen los procesos administrativos como para que puedan ser entregados acá en el Laboratorio Central. Y que después la Red Nacional del Laboratorio distribuye a los diferentes laboratorios del Ministerio de Salud. Leímos que justamente entre el 60 y 70 por ciento, hablamos de todos los reactivos, corresponden al sector público. Las determinaciones que se realizan de los test que se informan diariamente, entre el 60 y 70 por ciento, corresponden al sector público. Y acá hay que aclarar que son tanto test de PCR como de ANTI. El 60 por ciento, más o menos, corresponde 60 a 70 al sector público. Doctora, ¿este stock es suficiente porque aparentemente solo alcanzaría para tres meses? No, lo que pasa es que eso es lo que yo les digo, eso es lo que tenemos en stock ahora. Pero siempre cuando se hace una licitación, hay una cantidad mínima y una cantidad máxima. Y se va pidiendo de acuerdo a las necesidades del servicio. Hay reactivos que están llegando. O sea, eso es lo que tenemos ahora en el stock. Pero administrativamente se cuenta con reactivos que tienen que ser entregados. Nosotros en el laboratorio central, voy a hablar del laboratorio central, tenemos en stock para dos o tres meses. Y están pendientes de entrega y de procesos de adjudicación, otras compras y que están previstas que lleguen en el transcurso de ese tiempo. Doctora, dos consultitas puntuales. ¿Se tienen las herramientas necesarias para detectar esta variedad de esta cepa brasileña en los laboratorios? Por una, esta variante digo bien, por una parte. Y por otra parte, ¿se está notando una mayor carga viral en las muestras que se están registrando en los últimos meses? Bueno, yo voy a contestar una de las preguntas y la siguiente, la doctora Abad. Nosotros actualmente tenemos la capacidad técnica y de equipamiento y recursos humanos. Como ustedes saben, la adquisición de reactivos para la secuenciación ocurre lo mismo que con los medicamentos, con las vacunas, con los insumos. Esto es una necesidad a nivel global. En el día de hoy, nosotros hemos comunicado con los proveedores y ellos están en el proceso de importación de estos reactivos que necesitamos. Entonces, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que en la brevedad posible podamos realizar la secuenciación del genoma completo. Y de esa manera vamos a poder determinar la variante que está circulando. Le paso con la doctora Abad. Buenos días. Bueno, continuando con lo que la doctora Carolina dijo. Para poder determinar, confirmar estrictamente la presencia de estas variantes en las muestras estudiadas, se necesita hacer una secuenciación del genoma completo. Eso no se está realizando aún en el país. Ningún laboratorio, ni público, ni privado lo está realizando. Existen en dos laboratorios del país, en el laboratorio central y en un laboratorio de investigación, el CEDIC, el equipamiento necesario para hacerlo. Pero estamos a la espera de tener todos los reactivos e insumos. Con todos los detalles que ya brindó la doctora Carolina. También existen otras iniciativas a nivel del laboratorio de la universidad de otros sistemas de secuenciación diferentes que también van a ser implementados próximamente. Y creo que uniendo esos esfuerzos del ministerio, la universidad y el sector público, en corto tiempo tendríamos la capacidad a nivel local de confirmar estas variantes. Hasta ahora la confirmación se hizo en Brasil de la presencia de la variante P1 de Manaus. Pero también quiero destacar que existen también grupos de investigación que están haciendo algunas pruebas de tamizaje que detectan mutaciones que pueden estar presentes en estas variantes de preocupación y que entonces nos orientan de lo que podría estar circulando. Eso tiene que luego ser confirmado, como dije, por la secuenciación del genoma completo. Pero de todos modos es una información importante que ellos están proveyendo para orientar también a las acciones en salud. Y con respecto a la carga viral, que creo que fue la otra pregunta, realmente nosotros no estamos viendo diferencias. Ustedes saben que nosotros no determinamos carga viral. Lo que determinamos es el CT que está indirectamente relacionado a la carga viral que tiene el paciente, ¿verdad? Y que está condicionado por varios factores que no vale la pena ahora detallar. Entonces, pero no vemos diferencia entre, por ejemplo, la época en que todos nuestros positivos eran los que ingresaban del exterior y se quedaban en albergues, en donde veíamos a veces, voy a decir de forma directa, pero lo voy a hablar así, cargas virales altísimas, en gente que a veces era asintomática inclusive, pero que tenían cargas virales altísimas, que quizá contribuyó luego a la dispersión del virus en el país, a pesar de los albergues en algunos casos cuando eso se fue levantando, ¿sí? Entonces, nosotros no vemos un patrón diferente en cuanto a cargas virales. El patrón diferente se está viendo en los servicios, en donde lo que se ve es que los grupos de edades de los pacientes hospitalizados disminuyeron. Es decir, el mayor porcentaje de hospitalizados hoy son más jóvenes. Antes estaba, digamos, casi todo inclinado hacia los adultos mayores, tanto los hospitalizados como los en cuidados intensivos y los padecidos, ¿sí? Sí, totalmente. En cambio, hoy eso es lo que se ve de diferencia de patrón y no vemos que esté relacionado a la carga viral. Otra cosa que también es importante mencionar, de que esta variante P1, por las investigaciones que se tiene, que se hicieron en otros países, que hicieron los investigadores, es de dos a tres veces más transmisible. Y entonces, también lo que vemos, y también se tiene estudios en otros países, de que también influye el comportamiento social. Estuvimos muy relajados en estos últimos tiempos y más el aumento de transmisibilidad de esta variante hace de que haya mayor número y mayor cantidad de clientes positivas. Por eso es que es fundamental realizar y cumplir con todo lo que vienen a ser las recomendaciones de prevención. Totalmente. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo a ambas doctoras por charlar con nosotros. Por una cuestión de tiempo, nada más.